3, 2, 1... Muy buenas tardes ya. Acabamos de llegar a la primera de las finales, la final femenina que se acaba de terminar de este campeonato 3x3 que organiza el club baloncesto Laredo y que hemos visto su desenlace. Ahora vamos a tener en breve a uno de los responsables del club, a Ignacio Bustío, y nos va a poner al corriente de esta mañana en la que llevan sin parar jugando al básquet desde las 10 de la mañana. Fijaros, ya estamos en torno a las 3 menos cuarto y aquí el ambiente que no decrece. Ahora vamos a hacer un recorrido por todo el entorno y vais a ver la afición y lo que mueve este deporte. Bueno, pues... Hemos llegado un poco justos, justos al desenlace de esa final. Ahora nos desquitaremos, ahora nos va a poner al corriente Ignacio de cómo está transcurriendo esta mañana de deporte aquí. En definitiva, en el Instituto Bernardino Escalante se había anunciado que iba a ser en las pistas de San Lorenzo, pero un problema de última hora ha impedido hacer uso de esas instalaciones y se han venido aquí a las instalaciones del centro de estudios en el que se han habilitado hasta cuatro canchas para dar cabida a todos los jugadores de todas las categorías, como estáis viendo. Incluso, pues bueno, equipos desde los más pequeñajos hasta ya las categorías superiores y ahora todos pendientes del desenlace de al final de conocer el nombre de los ganadores. Es una modalidad muy vistosa, muy dinámica en la que, bueno, pues suceden los vuelcos en el marcador. Todo depende, claro está, del nivel que esté equilibrado entre los equipos y ahí, como son equipos que han sido conformados por los propios jugadores, pues no sabemos muy bien si el nivel está o no descompensado. En todo caso, hemos venido a la parte de la salsa, la parte más entretenida en la que, bueno, pues vamos a ver, como os decía, el desenlace de las distintas categorías. Vamos a ver básquet de nivel, aunque les veamos en algunos casos muy jovencitos y jovencitas. Cuidadín, que la agilidad que tienen y cómo llegan, con qué facilidad llegan a canasta, pues es muy amativo. Nos vamos a meter en el polideportivo interior, por así decirlo, en las pistas, para que veáis que el despliegue es almudena. Nos metemos aquí en un momento, vemos aquí ya otro entorno, ¡Uy! Aquí retumba mucho. Bueno, pues ya veis que esta es la otra parte de las pistas que con este día de calor tienen un sufrimiento adicional. Y vamos a ir buscando a Ignacio, que yo pensé que le tenía localizado, pero se me ha escapado. Y ya nos irán indicando cómo va a ser el desarrollo de lo que queda. Estoy yo aquí un poco... He llegado a... Ah, vale, si le tengo en la mesa de control. Vamos a la mesa de control a informarnos. Buenos días. Vamos a ver. Claro, aquí es donde vamos a tener las claves. Y como siempre, vamos a valernos de un ayudante. Ignacio, le voy a designar a usted el micrófono, ¿vale? Muy bien. Para que me pongas al corriente. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Cuéntanos un poco, haznos un resumen. Número de equipos participantes. Pues han sido 37, divididos 14 equipos senior masculino, 3 equipos senior femenino, 8 equipos entre cadete y junior masculino, 8 equipos infantil masculino y 4 equipos de infantil femenino. O sea, al final estamos hablando de casi 200... Sí, 150, 160 personas, sí. ¿Y lleváis desde las 10 de la mañana? Bueno, algunos llevamos desde las 7 de la mañana despiertos haciendo los calendarios y todo para que, bueno, intente ir lo mejor posible. Lo que pasa es que siempre vamos con retraso, porque siempre nos pasa, pero, bueno, hemos estado entre ayer por la noche, cerramos la inscripción un poco tarde y esta mañana pues haciendo los calendarios y sí, empezando a jugar desde las 10 de la mañana. ¿Los clubes, jugadores procedentes, de dónde, Nacho, tenemos? Pues muchos son de País Vasco y también muchos de Cantabria, aparte de, bueno, de los locales de aquí, de Laredo, Colindres, pero bueno, la verdad que tenemos un amplio número de equipos que vienen de la comunidad vecina del País Vasco. Y hemos activado justo, estaba finalizando una de las finales femeninas, que era femenina absoluto. Sí, era señor femenino y han ganado las perchas por 5-4 a Icericos. ¿Y por procedencia sabemos? Porque con las perchas... Sí, las perchas vienen de Santander, exactamente la procedencia, no sé, pero bueno, juegan en equipos de Santander y Icericos son de un equipo de esto, de Bilbao. Bueno, y ahora, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver en cancha. Ahora mismo, pues ahora enseguida que se van a llevar estos chicos las hojas, bueno, todavía no tengo que preparar unas cosillas, ahora van a ser las semifinales infantiles femeninas, que van a jugar Tormenta Blanca contra Basket Lover y Chula Players contra Lakers Laredo, que bueno, que tampoco nos engañe el nombre porque son todas de fuera, no hay ninguna de aquí, de la localidad. ¿Incluso el Lakers Laredo también es de fuera? No, la mayoría son gente que tiene aquí su segunda residencia y se juntan para jugar y pues eso, se suelen apuntar o bien participan en campus o bien bajan ahí a las pistas de San Lorenzo a jugar y bueno, pues al final se juntan y se unen ahí para un equipillo. Ignacio, para el club viene muy bien, os va la marcha porque menuda paliza lleváis, pero viene bien para seguir fomentando un poco la base, ¿verdad? Sí, a ver, esto es lo que intentamos es pues sacar un poco con este torneo, sacar el baloncesto a la calle, aunque bueno, estamos jugando ahí en el interior, pero ya para el año que viene esperamos ya poder hacerlo completamente en la calle y sacarlo un poco, que la gente lo vea, que la gente disfrute y sí, la verdad que se trata pues de eso, de promocionar el baloncesto todo lo que podamos. Muy bien, pues nada, yo me voy a poner en tus manos un poco, cuando tengas que darles alguna instrucción me dejas el micro, hablas con ellos y nos vamos a centrar un poco en el juego, pero sí que quiero que me vayas comentando un poco los partidos, para que la gente coja el sistema, ¿a cómo se juegan? Son partidos de 10 minutos a una sola canasta, los equipos son de cuatro jugadores o jugadoras, entonces, pero solo pueden estar en cancha a la vez tres, entonces a partir de ahí pues van jugando, es un sistema mucho más rápido que el baloncesto tradicional, no es tan, a veces tan estático, es mucho movimiento y los 10 minutos son a tope. Y las categorías, bueno, mantenéis un poco las reglamentarias de la competición, ¿no? Para... Sí, eso, en las edades sí que se corresponden un poco más ya con las de la temporada que viene, porque ya estando en agosto pues bueno, mucho sentido, pues no, igual no tenía mantener las del año pasado, pero sí, se separa pues en infantil femenino, categoría 2010-2011, cadete 2012-2013, etcétera. Muy bien, etcétera. Y ponos un poco al día qué tal van los representantes del club, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, en categoría junior masculina, esperemos que unos, pues bueno, pues pasen a la final y el resto, pues bueno, ahí andan, porque andan como muy repartidos por el resto de, por el resto de equipos senior, entonces bueno, a ver, eso ya habrá que verlo y habrá que lucharlo un poco más. ¿Me lo parece? O Adrián es el que me hace doblete con el bolo palma, porque yo días atrás le he visto ahí armando en la bolera. Sí, sí, Adrián, aparte de jugar a baloncesto, pues también aprovecha y en verano, pues juega ya a los bolos aquí en la bolera, sí. Muy bien, pues nada, Nacho, tú me dirás si quieres... Vale, sí, me dejas acabar de apuntar una cosa y sigo, ¿vale? Venga, perfecto, pues yo me voy a ir acercando ya a la cancha de juego, porque bueno, aquí es donde va a estar la salsilla y ya cuando se incorpore Nacho con nosotros, pues os vamos a retransmitir un poco el juego, que yo os digo que tiene la vistosidad que nos ha explicado el propio Ignacio. Al jugar a una única canasta se evitan esas transiciones de campo a campo y aquí lo único que, ante el lanzamiento, pues digamos que se inicia una nueva jugada en función de si ha culminado o no en canasta, si es en canasta, pues el equipo al que le han hecho el tanto es el que va a recibir y inicia a su manera el ataque y bueno, la norma es que hay que salir de la zona, del tiro de 625, para poder iniciar una nueva una nueva ofensiva. Cuando nos ha tocado pasarnos esta mañana camino de otros eventos que hemos estado cubriendo esta mañana la Masterclass Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer también la Misa Mayor que hemos acudido pues a retransmitirla que era un día importante el Día de la Patrona hemos visto que bueno, que estaba esto al pil pil no habíamos calculado que iba a extenderse tanto pero ya veis la hora que es a punto de dar las 3 de la tarde y aquí que nada, que no baja la intensidad y sobre todo ahora con la emoción de eso, de los desenlaces finales después de las los distintos cruces entre los clubes y ya decimos lamentamos habernos perdido una de las finales entre dos equipos por lo que nos han explicado que eran uno era de Santander y el otro yo creo que me ha dicho Ignacio que era de Bilbao bueno, pues aquí vemos que todavía no están propiamente en el juego estarán pendientes de iniciar todo a la vez para que cuadren los tiempos vamos a ver si vemos una buena jornada de baloncesto es una actividad que la hemos visto además itinerar por distintos escenarios recuerdo que en el propio parque de los tres pescadores se llegaba a realizar y bueno la verdad que allá donde han ido siempre el ambiente ha sido magnífico bueno, el ambiente del deporte siempre lo es es muy sano pero además engancha y engancha sobre todo a los espectadores porque ya digo es un deporte muy fácil de seguir ahora vemos a Ignacio a nuestro comentarista sobrevenido el pobre que si no tiene poca poca tarea pero bueno ya están acostumbrados a que aprovechemos un poco al final es su saber son ellos los que lo mueven son ellos los que controlan y bueno pues vamos a ver cómo les ponen en orden cómo les organizan y a partir de ahí a ver si vemos un buen espectáculo vamos a situarnos junto a una de las canastas y aquí ya vemos que son un equipo femenino el que bueno de hecho en las dos canchas si me estoy viendo mal van a ser duelos femeninos pueden ser las semifinales entiendo de la misma categoría y vamos a ver recordamos que proceden pues eso como nos lo ha explicado Ignacio se distribuyen de la misma categoría evidentemente para que no haya un desnivel a esos efectos luego hay otra cosa será la calidad del juego ahí ya pues depende de donde se hayan reclutado las distintas jugadoras en este caso y ya el nivel pues puede ser parejo o no en función de lo que haya porque en estas categorías es cuando se empiezan a visualizar pues los jugones o las jugonas personas que tienen facultades para esto del básquet unas facultades excepcionales aquí faltaba uno de los balones ahora ya hemos recuperado y esto está a punto de empezar esos 10 minutos que nos decía Ignacio que vamos a seguir con él e intentando pues que no se nos escape ningún lance del juego Igor vemos nada caras muy reconocibles del básquet vecino y esto que ya está en marcha Ignacio pues cuéntanos si pues nada ahora estos son las las semifinales de infantil femenino y ya es el que el equipo que gane se clasifica para la final y bueno ya las que pierdan pues bueno pues tienen que que dejar un poco de lado ya el campeonato y ya se acabó la se acabó la competición para ellas así que nada esperemos que vaya todo como tiene que ir y a ver los equipos que están en acción sabríamos estos son chulaplayas chulaplayas que son el equipo de negro contra lakers del aredo que es el equipo rosa y el otro equipo son ahora te lo digo porque es que no tengo que mirar la chuleta nada nosotros mientras nos estamos centrando en una de las semifinales luego ahora somos a la inversa porque de cada una de las canchas va a salir una escuadra finalista entonces y el otro equipo son basket lovers contra la tormenta blanca muy bien pues luego nos vamos a acercar y estos equipos Ignacio los conforman o sea son grupos de amigos de compañeros de equipos que se ponen de acuerdo sí eso es entre ellos pues eso mucha gente que igual o pues soberanía aquí también hay mucha gente pues de Bilbao y alrededores que que bueno al final como estamos a media hora pues pues suelen venir también a a jugar y nada ellos conforman sus equipos y ellos mismos se autogestionan es decir no suelen no suelen tener entrenador los cambios ellos los hacen inmediatos y y nada entonces le da mucho más dinamismo y mucho más movimiento que no el 5x5 que a veces sí que es un poco más encorsetado con con entrenadores y y mucho más pausado con tiempos muertos que aquí por ejemplo no existen etcétera lo que me estabas comentando antes la agilidad hemos visto una sucesión un intercambio de canastas y nada aquí es que no se para o sea es balón sale de la cesta y ya está nuevamente en juego eso es en cuanto cae el balón en cuanto el balón entra se saca y se empieza a jugar entonces por eso tiene pues es mucho más dinamismo es mucho más intenso al final los partidos son de 10 minutos da pie a que sean a que pues seas mucho más intenso mucho más rápido y mucho más fuerte que que no en un partido de de 5x5 luego otra cosa que nos llama la atención Ignacio seguro que los que están pendientes del juego no oímos en ningún caso silbatos es decir hay árbitros pero son más bien anotadores eso es en este en estos 3x3 lo que lo que se pretende como no hay tampoco no hay premios económicos no hay premios de una clasificación a a una competición mayor pues lo que se pretende es también pues fomentar un poco el deporte de equipo y el espíritu deportivo y que y que sean ellos mismos quienes señalen las faltas al final son gente que que juega habitualmente que sabe cuando ha hecho una falta que sabe cuando es fuera que sabe cuando hay pasos etcétera entonces ese conocimiento del juego pues te hace saber cuando tienes que levantar la mano y decir que ha sido falta cuando tienes que decir oye no mira ha sido pasos o me he equivocado entonces lo único que que hacemos nosotros como anotadores prácticamente es pues tomar acta del resultado vamos ahora a ver a la otra semifinal para que nos suene luego en los dos equipos ya hemos visto pues ahí entre camiseta negra y fucsia y ahora tenemos las blancas contra las de verde y ahora mismo no sé quién es quién me lo han dicho antes pero al final son son tantos partidos que que ya acabo perdiendo el norte y no sé ni ni quién es senior ni quién es femenina infantil ni quién es nada me comentabas al llegar que había habido algún pequeño retraso que eso ha pasado o qué ha motivado ayer a ver siempre aunque pongamos de hora de inicio las 10 de la mañana al final siempre pues empiezas igual o 10 minutos tarde porque estás entregando las camisetas y y no puedes o llega un equipo un poco tarde entonces concedes unos minutos de cortesía pero claro eso multiplicado por todos los partidos que tenemos que hayas hayas visto todos los que los que hemos disputado porque al final hoy serán unos 100 100 partidos más o menos 110 pues todo eso conlleva pequeños retrasos y pues bueno es una cosa que desde como organización pues lamentamos y que ojalá no hubiese sido así que todo fuese como está programado pero bueno a veces salen las cosas salen las cosas así bueno tampoco pasa nada si ellos ya vienen a disfrutar y mientras mientras les veamos aquí que están siguiendo atentos es que se lo están pasando se lo están pasando bien Ignacio o sea sí además ahora justo que ya son las las eliminatorias por por los premios pues ya la cosa ya se empieza a poner un poco más interesante y aunque estés cansado sacas de donde no hay pues para para intentar para intentar ganar y poder seguir adelante comentaba yo Ignacio que que el 3x3 en Laredo y además vinculado al verano tiene una solera importante o sea yo recuerdo habrá habido parones que no digo que no pero pero que se remonta mucho tiempo atrás sí sí también es un poco por lo que te digo porque al final en Laredo el nivel de baloncesto sobre todo en verano la verdad que es altísimo solo tienes que dar una vuelta por ahí por las pistas de San Lorenzo y ves allí gente jugar gente que ha jugado en Madrid en equipos muy buenos gente que está jugando en equipos de Zaragoza en equipos de Bilbao muy buenos entonces claro al final todo eso hace que que la tradición de jugar en verano en Laredo pues sea sea bastante extensa así que es verdad que ha habido que ha habido parones ha habido años que pues no lo hemos podido organizar pues por circunstancias de bien de fechas bien de de disponibilidad de personas porque eso también hay que decirlo para organizar una cosa de este tipo necesitas gente y necesitas personas que allí los tengo que estar un poco ya cansados y y deseando también también acabar y entonces pues bueno pues sí que ha habido veces que se ha roto pero no es que se rompa la dinámica porque al año siguiente lo haces y se vuelve a apuntar un gran número de equipos y y se puede y la verdad que da gusto porque ver toda la gente que ha habido que se reúne aquí pues pues la verdad que que gusta verlo Ignacio y hablando del verano en Laredo lleváis un tiempo también teniendo una estrecha colaboración con el Bilba Basket ¿no? entonces que eso se traduce en los últimos años en que tenéis como una unidad delegada de campus ¿cómo es eso? a ver cuéntanos sí nosotros firmamos un convenio en 2020 creo que fue con el Bilbao Basket entonces pues bueno a través de ese convenio se llegamos a la a la opción de poder hacer un campus de con el nombre Bilbao Basket el campus de la fundación Bilbao Basket en Laredo llevamos este año que ha sido la segunda edición y con respecto al año pasado pues hemos casi triplicado el número de el número de jugadores que han venido además con un nivel la verdad que bastante alto bueno mientras me estás contando vemos aquí una lo mismo una sucesión de canastas ya luego en la final nos centramos un poco más en en retransmitirla a ver pero bueno ahora es importante pues eso que vayamos poniendo a la gente al día porque ya para rematar también es tradición del verano del Laredo ese partido ese torneo batalla de flores que también suele tener de protagonista casi uno de obligado ya es precisamente el Bilbao Basket equipo de de la máxima competición y este año su rival va a ser Thunder Palencia que ha extendido este año a Liga CB y también está conformando a un un equipo bastante nuevo con la intención pues de mantenerse y de estabilizarse en en Liga CB y si tenemos ya la venta las entradas por 5 euros que se pueden conseguir pues aquí en dos bares de la localidad en en el Tito's Breaktime y en la escollera de Neptuno o a través de clubbaloncestolaredo arroba gmail.com y de nuestros números de teléfono habituales además de bueno nuestras redes sociales etc aquí ya ha sonado el pitido final por lo menos en una de las semifinales o si no pero ha sido por por posición de lucha entonces en la lucha se lanza el balón hacia arriba lo que pasa que bueno algunos se han confundido porque ya los chavales están deseando entrar para jugar las semifinales de infantil masculino y ahora ya sí ahora ya se han acabado los partidos a ver que te digo el resultado Mario aquí aquí han ganado Chulaplayas y ahí y aquí Tormenta Blanca entonces bueno serán los dos equipos que se disputen los premios y la final luego ya más adelante esperemos que en media hora 40 minutos y lo que decíamos Nacho la oportunidad que gracias al club y a esa colaboración tenemos de ver básquet de altísimo nivel básquet ACB en el polideportivo vamos a ver si a ver la verdad que surgió la opción hace unos años y la intentamos aprovechar y la verdad que bueno la verdad que nos está funcionando muy bien porque estamos metiendo 1600 el año de la pandemia pues bajó un poco porque a cuenta de los de que no podía entrar toda la gente en el que no podía entrar toda la gente en el pabellón pues eran metimos 500 personas que fue el máximo pero nos llamaron otras 500 el año pasado fueron otras 1200 personas y bueno este año a ver si siendo Palencia que está aquí cerca y y demás pues puede podemos volver a ver el pabellón de del polideportivo Movisco a lleno que la verdad que da gusto verlo porque normalmente no se suele ver así salvo hombre siempre que hay una competición en la que se reúne mucha gente pero en un partido de este tipo la verdad que da gusto verlo también es complicado de organizar y hay que meterle muchas horas pero bueno ahí está y queremos que sea una opción bonita además es a las 7 de la tarde que luego da tiempo perfectamente a ir a ver los conciertos que hay después programados y y bueno y esperamos que animamos a toda la gente a que a que vaya si no porque además es ya uno de esos eventos que que arrastra a gente no solo de de aquí de Laredo sino gente de toda de toda Cantabria que se acerca a ver ese básquet de de máximo nivel además en un momento en el que las escuadras aprovechan para probar los fichajes para para ver cómo se acoplan las plantillas y es muy vistoso porque al final tampoco hay un como pasa aquí no es el premio de ganar lo que atrae sino el hecho de rodar las plantillas claro mucha gente mucha gente viene y es un partido que atrae porque como suele haber muchos fichajes en verano pues suele ser el primer día que los ven entonces que los ven en juego y se pueden hacer una idea las aficiones de cómo va a ir para el Palencia por ejemplo es su primer partido de pretemporada también contra un equipo ACB lo que les va a servir también de piedra de toque entonces bueno la verdad que esperamos que sea un partido no sé dónde está y bueno puede ser eso pues un partido bastante interesante y bastante bonito pues eso vamos a recordar el día es el 26 de agosto a las 7 de la tarde justo después de la batalla el sábado y lo que decía Ignacio tenemos tiempo para luego organizarnos para ver también los conciertos o sea está muy bien solapado para que sea una actividad compatible con otras o sea que el año pasado además recuerdo que las los dos equipos que se enfrentaron luego posaron junto a las carrozas de la batalla si normalmente también es una cosa que hacemos que vienen a ver las carrozas de la batalla ahí al al parking del juzgado se hacen una foto y además es una cosa que también tiene su repercusión en redes a través de Instagram de Facebook tiene muchísimas interacciones y también pues bueno sirve un poco para que se vea también un poco más que ya se ve mucho pero bueno si podemos poner para que se vea un poco más la batalla de flores pues bueno pues ahí queda además luego ahora con los Instagram de los jugadores de todo pues se hacen un montón de fotos y de vídeos y de pues y sirve para que Almudena Ignacio y bueno y el resto de tripulación del club ya tenga las baterías ya al límite límite y se les va a acabar el agosto y luego enlazan ya con el arranque de la temporada escolar la verdad que que hoy estoy acabando yo un poco cansado ya ves como tengo un poco la voz no sé como se notará pero ya llegas llegas un poco pues eso pues el partido también es que a nivel mental de tener que estar preparado de que para lo que te pueda surgir o cualquier evento que pueda salir pues de estar preparado para solucionarlo pues sobre todo sobre todo eso es lo que lo que más lo que más cansa el cansancio mental luego el cansancio físico pues bueno se lleva como se puede o nos iremos de vacaciones o ya ganemos algo y eso ya lo pasaremos pero pero el cansancio mental sí que es un poco más duro me parece que vienen a buscarte vamos a aprovechar para saludar Almudena coge el micro un momento que siempre haces el trabajo también en la sombra qué tal qué tal va la mañana Almudena bien por el momento iba bien por el momento iba bien bueno pequeño problemilla en una semi pero bueno se soluciona ahora muy bien y nada por lo demás contenta pues sí porque hemos tenido bastante bastante gente que se ha apuntado que pensábamos que no íbamos a llegar a tantos equipos y se ve disfrutando del baloncesto en el pueblo que es lo que importa Almudena que aquí donde la veis es la presi lo que pasa que no sé cómo se las arregla siempre que elude los micros y bueno yo tenía ganas de que la vierais en acción porque está donde tienen que estar los dos que es en la sombra en la organización pero todo muy bien hay buen ambiente yo desde el rato que llevo aquí viendo pues todo fair play entre los jugadores la afición todos animando o sea muy bien la verdad es que muy buen ambiente sí muy bien pues nada te dejo que venías en busca de Ignacio se te ha escapado para allá y nada ya aguanto yo un poco que ahora es fácil venga porque lo que decía yo ahora estoy voy a repartir los minutos entre las dos semifinales estamos aquí dorsal blanco dorsal naranja vamos a acercarnos a mesa de anotación para ya tener la perspectiva completa de cómo van y así os traslado más fácil va a pitar aquí el árbitro le veo que tiene el silbato en la boca lanzamiento de tres caído al aro entrada canasta contra el aro también y ahora recuperación de dorsal blanco vamos a ver camiseta blanca la línea de 625 que en este caso ha sido esquiva y aquí a aro pasado nada jugadas muy vistosas pero que no tienen el premio de la canasta aunque y aquí bueno pues una interrupción pero yo creo que les quería comentar alguna alguna acción ahora volvemos en cancha ah vale que eran tiros un tiro libre ahora ¿cómo iríamos? 2-2 bueno pues los tenemos empatados en los tres minutos que nos van a quedar de esta semifinal para luego irnos a la otra cancha no es que se vaya a acabar sino que les van a quedar 5 pero por ser ecuánimes vamos a ver si rompen el empate ahí va el tío que no ha llegado a canasta como buscan siempre la línea exterior como una de las alternativas y nuevamente pues también falta que va a ser compensada con un tiro libre del jugador al que se le ha hecho la falta y en este caso pues que no ha habido remostra con lo cual seguimos con ese empate y rearma el ataque el dorsal naranja es curioso porque ya se empiezan a ver en estas categorías pues todos los movimientos tácticos los bloqueos los uno contra uno y bueno pues otro tiro libre que no llega a buen puerto pero balón sigue siendo para el equipo que estaba atacando y que ha sido objeto de la falta digamos que es un castigo que se puede penalizar con una canasta adicional y ahora es el equipo blanco el que recupera vamos a ver cómo se organiza ese ataque está en el poste bajo votando buscando a los compañeros y muy bien porque ha logrado en esos amagos y ahora el vídeo intenta robar el balón esta jugada no ha valido con lo cual ahora ya sí según lo que hemos contabilizado llevan una canasta de ventaja dorsal blanco que acaba de recuperar el balón y nosotros ya va a ser con la ah vale pues sí con esta última jugada nos vamos a despedir de cancha vale y vamos a ver qué tal vamos por aquí a ver si nos ponemos bueno ahora que acabamos de ver una canasta del equipo fusia y cómo iríamos Mario 10-2 a favor de los blancos 10-2 a favor de los blancos vale justo hemos visto ese 2 que era el que rompía la cuenta a cero pero bueno ahora son 12-2 bueno pues aquí vemos que está como más más decidida vamos a verles jugar y luego ya veremos en la final pues si era por desequilibrio en la propia semifinal o bueno es que estos blancos vienen ahí arrasando tiro triple que no entra a la contra del tablero y otra canasta más serían 14-2 bueno pues aquí parece que hay una superioridad balón a la banda y en posesión del equipo blanco que está no 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 es posesión para el equipo buzia se trata de recortar diferencias vamos a ver y lo consigue ahí está ya el 14-4 lo van a tener complicado pero bueno aquí nadie se rinda tiro exterior ha ido al aro pero la fuerza lo ha sacado otro tiro triple y en este caso pues también parecía que se colaba pero están duros los aros aquí no no están por la labor de regalar nada y ahora una entrada bonita canasta pero que tampoco se lleva el premio de la canasta eso sí el rebote ha sido para los compañeros de hecho son dos rebotes seguidos ya los que contabilizamos y ahora sí ahora canasta del bando blanco que definitivamente pues va ampliando esa ventaja 16-4 si no llevo mal la cuenta va a haber un cambio en el equipo blanco y bueno ahora incluso ha tirado sin saltar cambio en el equipo blanco en un encuentro que está bastante decantado del lado claro quedan dos minutos y medio hemos escuchado al árbitro también está es muy bonito porque los que hacen de controladores son los propios jóvenes del club y les viene muy bien porque se foguean en otra disciplina que luego les puede servir pues para llevar mesas de anotación para seguir ejerciendo el arbitraje y sobre todo para entender que en el deporte que es el que ellos practican su deporte favorito no es fácil muchas veces el ejercer de árbitro y ese aprendizaje también les viene muy bien y nada pues aquí el marcador que lleva un tiempo que no avanza pero es que la diferencia es bastante notable y ahora si antes hablamos pues dos puntos más que ensanchan esa brecha entre las dos escuadras ya tenemos claramente un candidato a la final y por lo tanto vamos a ver porque aquí habíamos dejado muy igualada vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta semifinal cómo vamos aquí 5-4 5-4 a favor de están empates ahora sí, sí estamos en el ramo final ha quitado falta queda un minuto está todo aquí las espadas en alto no sabemos ese triple ese lanzamiento exterior que hemos visto convertirse no sabemos si era a favor de los que iban por delante si suponía recortar ahora vamos a saber el final pero bueno y debe estar emocionante porque no lo escucháis no lo veis pero en la banda los seguidores están diciendo defender defender al equipo blanco que entendemos que es el que va por delante una ayuda ahora han recuperado el balón mientras uno de los jugadores protestaba tiro a la desesperada del equipo naranja que definitivamente entendemos que es el que va por detrás últimos 5 segundos y bueno pues ya casi casi aquí va a ser definitivo entendemos y además convierte con lo cual se termina el partido y para desgusto de dorsal naranja entendemos que son los blancos los que han ganado y sí ahora ahora se felicitan y bueno es lo que tiene el deporte pero tan tenso ha estado que ni siquiera los ganadores se daban por aludidos y ahora bueno pues fijaros deportividad ante todo más allá del desenlace por reconocimiento al rival y aquí ya que nos han cambiado el decorado tenemos nuevos equipos dispuestos a salir a la cancha damos por hecho que era el equipo blanco el que se ha clasificado para las finales y ahora vamos a iniciar pues un nuevo desafío de semifinales entendemos también con lo cual le estamos dejando todo todo preparadito para la gran final nada lo mismo vamos a hacer lo mismo que antes cinco minutos a cada una de las escuadras a cada una de las canchas para familiarizarnos un poco con los equipos con el juego estos les vemos entendemos que son de edad algo más mayores supongo que va en escala hacia arriba y bueno pues ahora fijaros entre los dos equipos esa conversación no sabemos yo aquí sí que no estoy familiarizado no sé que pueden estarse comentando resolviendo dudas o incluso hablando de si habéis jugado contra los otros porque claro finalistas van a salir de este equipo o sea de este duelo uno y de este duelo otro y aquí la misma escena fijaros también los ocho jugadores los ocho jugadores también conversando como desconocemos el origen es que puede ser que sean hasta amigos y ahora ya bueno este ya es el colmo ahora ya mezcla total la melee y es que tienen algún tipo de duda que al no haber nadie de la organización espero que no me pregunten a mí porque entonces si van a preguntar al más perdido de todos que es el que os está hablando pues ya no pero bueno y nada pues y aquí pues como se suele decir ya es como todo es serio porque todas las categorías son serias pero es que aquí ya estamos viendo jugadores que cuidadito cuidadito ya están en unos niveles pues altos y muchos si no os diría que todos supongo que ya están compitiendo en clubes federados con lo cual eso es lo que hace que luego los juegos sean de mucha intensidad y aquí esto que estáis viendo es simplemente el sorteo de de quien tiene la posesión y se ve que hay uno que hoy no está especialmente inspirado en la en la elección porque se lo estaban recriminando los compañeros eso ha sido una manera jocosa no deja de ser azar y por lo tanto bueno pues no deja de ser un lance del juego quien tiene el balón que te da una ventaja adicional eso es así pero bueno pues alguien tiene que romper el baile ¿no? y si no que cambien de mano inocente claro que todo tiene solución en esta cancha están más tranquilos no ha tenido lugar ese sorteo todavía y estamos con escasez de balones mucho jugador poco balón y ahora ya por lo menos vamos a tener esta cancha también aquí viene Ignacio con el silbato y almudena a ver vamos a ver bueno pues ya se están organizando es que esto lleva su procedimiento si queremos que luego todo cuadre y todo encaje es mejor echar un poco el freno que no ir a la carrera y luego no saber dónde lo habíamos dejado esto nos pasa a veces a nosotros que vamos atropellados queremos hacer conexiones a toda velocidad vamos a aprovechar para consultar a ver si nos estáis preguntando algo nos estáis comentando algo os pido disculpas porque hay días que bueno que estamos tan enfocados a a la acción que no tenemos tiempo de revisar si nos estáis haciendo algún tipo de observación que siempre agradecemos dicho sea de paso no siempre estamos acertados atinados y menos cuando nos pillan sobresaltados nada pues aquí Mika que dice que está encantada con vosotros un placer poder disfrutar de mi pueblo estando tan lejos gracias y más gracias bueno por otro lado nuestro amigo Fredo dice que somos una tele 24 horas sí dormimos dormimos pero es que cuando hay actividad y luego todavía nos queda que esta tarde hemos dicho que vamos a apudir a ese conciertazo recordis de coro juvenil aila y en los padres trinitarios a las 8 y media de la tarde con lo cual todavía nos queda pero como decía el otro Sarna con gusto no pica y sobre todo cuando vemos gente amantes del deporte en este caso el básquet que además es muy vistoso pues nada y aquí José María también así estamos informando desde fuera o informados desde fuera pues sí es un poco de los objetivos nos pasa mucho aquellos que tenéis vínculo con Laredo arraigo con el pueblo y nos seguís pues sí nos decís mucho que servimos de enlace de puente eso es inevitable es así cuando uno vive fuera también aprecia mucho estas pequeñas bocanadas de realidad pejina de alguna manera pues uno siente que no se ha ido porque fijaros cuántos de los que nos estáis siguiendo no habréis sido alumnos de este Bernardino de Escalante que bueno no hace dos años o tres años ya no lo sé porque con la pandemia yo he perdido un poco la cuenta pero celebró su medio siglo de andadura los pioneros un poco en la formación o sea que imaginaros si tenéis ta y tanto si habéis cursado el bachiller pues doy por hecho que habéis sido alumnos del Bernardino y luego ya posteriormente del Fuente Fresnedo y entre los dos pues han de que han salido generaciones y generaciones entonces claro si os pilla de repente que estáis viviendo fuera pues estas estas retransmisiones os ayudan un poco a ver que me están vale me están mandando comentarios pero son de los que diríamos Optopic que no tienen que ver con el tema no lo estamos viendo evidentemente por la página oficial y claro bueno o sea es que parecemos la Wikipedia nos hacen preguntas que tampoco tenemos mucha mucha idea en fin que es que no no sabemos de todo ni pretendemos lo que pretendemos es aprender aprender y cada vez tener menos desconocimiento que esa sería un poco la situación de partida es lo que hace avanzar el decir pues mira de esto no sé mucho y a ver si con el transcurso del tiempo pues uno va aprendiendo pequeñas píldoras que la siguiente vez que le toca un suceso similar le sirve para dar más contexto a lo que a lo que cuenta y aquí definitivamente ha habido un parón yo si hace falta un árbitro me pongo pero no no iba a decantarme por ninguno por favoritismo porque no les conozco a los muchachos pero no sé yo tampoco quiero romper mi expediente inmaculado no he sido árbitro y con lo cual no me he confundido fijaros cuántas veces se repite también ese patrón no hacer una cosa mal porque no lo ha probado nunca siempre cuento esa anécdota con los amigos del pasabolo por ejemplo digo yo nunca he perdido una tirada en pasabolo claro nunca he querido lanzar lo traigo a colación porque esta semana todavía nos dura nos dura la sonrisa bueno esta semana es que estamos solo a martes es un festivo pero estamos solo a martes y nos dura la sonrisa de ese brillantísimo triunfo de Miguel del Río en esa final del campeonato de España nada más y nada menos y frente a bueno una leyenda que hasta ahora pues el aura de imbatible hacía honor a a los hechos sobre la bolera y que bueno poco a poco el bueno de Miguel está tomando buena medida sabe que gran parte de sus opciones son por un lado aguantarle 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 que no es poco aguantar a un a un portento de la naturaleza y luego encontrar ese punto de debilidad en donde bueno pues en la propia evolución ¿no? es juventud frente a veteranía y al final los que ya tenemos unos cuantos años pues evidentemente padecemos pequeños achaques claro no es lo mismo que os habla que un deportista de alta competición pero con todo claro si son dos deportistas de alta competición pues el joven va a ganar siempre en esa resistencia ¿no? en esa capacidad a medida que los concursos se alargan pues de de tener aguante de tener las pilas de seguir ahí enchufado y luego claro hace falta ser otro fuera de clase porque a base de ponderar los méritos de la leyenda de José Antonio Cano pues a veces nos olvidamos que Miguel del Río está a un nivel soberbio soberbio que le está haciendo firmar una temporada en sueño y mal acostumbrarnos porque ya sabéis que esto es lo de siempre ¿no? no te voy a exigir que ganes porque bastante conquistes ahí pero cuando te veo ganar luego ya empezamos a a no conformarnos con otra cosa que no sean las victorias lo cual es un error este más que de seguidor y de amante del deporte es de hooligan ¿no? y bueno pero también es inevitable ¿no? es inevitable porque nunca se hace con mal luego otra cosa es saber medir las frustraciones se hace el mismo esfuerzo para ganar que para quedar segundo ¿no? y en el deporte pues influyen muchas variables afortunadamente porque si siempre ganara el que tiene más calidad el mejor y demás pues poníamos directamente los puntos repartíamos la clasificación y otra cosa ¿no? y afortunadamente no es así aquí nos falta tener rankeados a los equipos y deciros pues mire aquí a priori los los que tienen mejor perfil serían pues imaginad los de fustia frente a los de negro pero bueno esto sería sobre el papel ¿no? y luego en la cancha pues ya se vería en este caso estamos hablando totalmente a ciegas no lo sabemos y aquí ya viene Ignacio que ya por fin yo creo que este hombre cuando dé el último de los trofeos y cuando ya aquí como quien dice el otro se apaguen las luces va a caer rendido porque está le vemos tocado tocado pero no me extraña es que yo decía ¿habéis empezado a las 10? y dice sí el artista habrá empezado la competición pero yo llevo desde las 7 de la mañana aquí pendiente de organizarlo todo de que estén las instalaciones en buenas condiciones de los petos las cansetas o sea son un montón de cosas que ni nos imaginamos los que llegamos a mesa puesta y nos ponemos a retransmitir por cierto el pronóstico de hoy madre mía yo que decía cielos nublados poquito sol joder poquito sol eso nada aquí nos estamos poniendo un colorcete de agosto en Laredo eso sí aquí por el mismo precio nos ponemos morenos y encima casi nos sudamos la cabeza eso es una maravilla lo vamos a empezar a embotar y a exportar el verano de Laredo temperaturas tope 23 grados sí 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 23 graditos 23 24 algún día vamos a pegarnos un susto y nos subimos a 29 y venga venga que era broma y bajamos otra vez a los 24 y esa es la media y el agua a 22 grados imaginados días de vamos que uno entra al agua y no nota el contraste con lo cual pues como dicen muchos y lo que tenemos ahora la salve es una sauna lo que pasa la mala noticia de todo eso que las portuguesas también se lo han aprendido no las no las ciudadanas las carabelas portuguesas las carabelas que no sé quién les puso ese nombre porque al final fijaros que estigma pero bueno el caso es que esas medusas tan bonitas como urticantes y peligrosas pues les ha dado por venir aquí a veranear y nada vamos acaban de empezar por lo que vemos vamos a hacer lo de siempre vamos a repartir 5 minutos a cada equipo 54 y medio pues sería el 59 y medio de la retransmisión claro ya vamos camino de la hora pero a mí se me ha pasado volando primer triple que vuela bueno es curioso porque pueden jugar y conversar a la vez con los organizadores bien ahora vemos un ataque del equipo negro vamos a ver si eliminamos un poco el sol y cogemos mejor tono cuando el balón ahora ha ido al aro es que el amigo Lorenzo en su semana de reinado pues no nos lo pone fácil vamos a ver ahora ha volado el balón pero tampoco de momento si no llevamos mal el recuento 0 a 0 a ver el intento tras la línea de 625 que tampoco llega con éxito a destino y nuevo ataque del equipo negro vamos a ver el mago pues tampoco bueno es normal en este tipo de torneos las alternativas son muy frecuentes saben que van a tener más oportunidades y aquí los lanzamientos se piensan lo justo lo que pasa es que últimamente este aro está un poco respondón lo devuelve absolutamente todo el balón que llega bueno claro lo devuelve todo salvo aquel que decide no contar con su concurso y aquí acabamos de ver el primer triple que rompe ahora un poco ese empate y vamos a ver cuál es la respuesta unas defensas muy encima defensas cuerpo a cuerpo pero en este deporte ya se sabe que cualquier contacto va a ser sancionado y se miden muy bien las distancias y según vemos avanzar las categorías todo eso se tiene mucho más adquirido y bueno pues acabamos de ver la misma secuencia que antes dos canastas triples consecutivas que de momento lanzan en el marcador al equipo negro pero el fucsia que no se rinde y que no va a regalar para nada el triunfo bueno nosotros estamos siguiendo estos primeros cinco minutos de semifinal en esta cancha luego nos cambiaremos aquí ha habido una falta que ha sido sancionada con el tiro correspondiente no recorta pero ya sabéis que tras el lanzamiento vuelven a tener la posesión digamos que es un castigo al infractor el sancionarle con un lanzamiento libre pero evidentemente la posesión está en el equipo que atacaba ahora hay habido un bloqueo que se ha entendido que era perfectamente legal y vemos la ofensiva del equipo de negro que definitivamente pues si ya tenía dos triples ahora ha hecho una en juego y ya está en un 8-0 poco a poco van consolidando ahí esa ventaja vuela el balón pero no iba muy muy bien dirigido y de momento pues que en esta semifinal se está decantando el marcador del lado de la camiseta negra frente a la camiseta fucsia y nuevamente pues una ofensiva que no culmina y vamos a ver un tiro que rebota en el aro nos estamos intentando cambiar porque vemos que está un poco a contraluz y nada perdimos perdón por este plano y no ha llegado la canasta pese a lo que pudiera parecer y ahora sí vamos a ver si desde aquí tenemos mejor perspectiva y ahora sí ahora por fin estrenan su marcador el equipo fucsia y otra tentativa que roza pero no concreta pues ahora nosotros que vamos a hacer el cambio ya de de cancha vamos a ver esta última ofensiva del equipo que va por delante en el marcador el equipo negro ahí hay una imposibilidad de avanzar y ahora sí a mano cambiada canasta nueva canasta del equipo negro que va decantando bastante claramente esta semifinal vamos a la siguiente cambiamos de cancha y tenemos aquí color rojo frente a color negro vamos a preguntar a ver cómo van en este caso gana rojo 7-5 gana rojo 7-5 bueno pues ahí retomamos el partido vamos a ver este duelo que de entrada está más igualado rojo 7-5 arriba ataca negro y el balón que es escupido por el aro ahí va rojo había visto el desmarque del compañero pero en el último momento una mano ha impedido que el balón llegase a destino y bueno bueno jugadas muy vistosas pero que de momento no llegan con el premio de la canasta y ahora sí ahora rojo nuevamente 9-5 entonces estaríamos 9-5 ahí va el ataque negro enseguida ahí se generan dos contra uno se ha salvado muy bien se ha sabido ir hacia una de las esquinas se ha quedado solo toda esa parte bien y ha sido el lanzamiento el que no el que no ha seleccionado bien bueno ahora evidentemente el balón involuntario al rostro de un rival porque se quería devolver hacia atrás y bueno pues el lance es el juego evidentemente y menos mal que la intención era hacer un pase suave con lo cual el golpe que todavía molesta un poco pica pero no impide para nada jugar precisamente es el jugador que tiene el balón y el jugador que iba a decir que convierte pero no no ha convertido vuela ese triple del equipo que va por delante y ahora ya desde la zona exterior que les van dando indicaciones porque ya no queda mucho y bueno pues ya vienen los aprietos sobre todo del equipo que le toca remontar que es el equipo que estáis viendo claro es que bien maneja el balón en esa distancia corta pero al final lo ha perdido un nuevo ataque del equipo que va liderando ahora mismo el marcador a mago de entrada ahí ha habido un lance minuto y medio les avisan en todo momento los jugadores tienen que tener una referencia del tiempo que queda por si hay que apurar porque si hay que hacer lanzamientos ya de exteriores de momento el equipo negro que no renuncia a llegar a canasta este jugador el 19 que por persistencia no será pero a veces una cosa es la insistencia y otra el acierto ahora un minuto un minuto anuncia falta y vale la canasta con lo cual bueno pues aquí ya tenemos muy clara esta semifinal decantada también del lado del dorsal rojo que además bueno pues además no no ha convertido y ahora recuperan la bola 30 segundos son segundos que se van a jugar pero que en cuanto aliciente de darle la vuelta al marcador no tiene ninguno de hecho pues ahora ha sido una nueva canasta 5 segundos y nada renuncian a jugar se saludan y aplausos de quienes han seguido la eliminatoria y bueno pues que ya sabemos se acerca el desenlace fin vamos a ver y ahora sí ahora me podía yo lanzar vamos a ver voy a aprovechar este parón para para seguiros tengo alguna vamos a ver si tengo algún comentario vuestro decís pero Javi que estás contando o al contrario me decís pues tenemos cualidades para el básquet ya os digo yo que no un jugador muy mediocre vale vamos a ver que nos llamaban nos salimos por la tangente ¿quiere usted hacer declaraciones? vamos a coger un comentarista que no esperábamos y además bueno bueno sí que es Durán ah no como que Durán sí sí no pero que me lo vas a decir tú Cristóbal Cristóbal aquí presidente de la red de Remopoli vamos a ver que nos hemos perdido aquí hay coge coge el micro estos son los juveniles los juveniles ganadores está mi hijo Markel John Ander y John pero y esta final ¿cuándo se ha jugado? se ha jugado dentro me cago en la mano me voy a cargar a alguien bueno pues pones el micro sí sí bueno pues enhorabuena pero bueno esto así es el directo estamos descubriendo a los campeones juveniles a ver a ver no no bueno Markel venga Markel porque te han colocado a ver a ver que venga el equipo preséntame a los compañeros lo primero de todo enhorabuena a ver ¿quiénes quiénes formáis el equipo? John Ander ven aquí somos John Ander John y yo Markel ¿cómo se llamaba el equipo? ¿cómo le habéis bautizado al equipo? Paquetes de Pandabui ¿cómo? Paquetes de Pandabui bueno vale pues con ese nombre si habéis quedado campeones es que básquet o sea a la hora de bautizar no sé el equipo pero unile carismático el nombre sí ¿no? bueno y qué tal contarme un poco la final que no hemos retransmitido me cachis la mar bueno voy a poner luego una queja en reclamaciones nos hemos encontrado con ellos en la fase de grupos y pues bueno pues en la final y en la fase de grupos hemos ganado ¿de dónde era el equipo rival? del Aredo del Aredo también ah o sea que era un duelo ya os conocéis entonces sí sí claro ha sido no al final nos ha dejado un sabor a gris dulce porque no hemos jugado del todo bien pero bueno hemos ganado bueno bueno sois exigentes pero les tenemos por aquí ¿sois vosotros? ¿quiénes son los rivales? pues ponte ponte que si sois del Aredo encima solo falta bueno yo como segundo clasificado digo han fallado mucho la verdad para todo lo que han tirado y nosotros hemos jugado muy mal ¿cómo os llamabais vosotros? nosotros las abuelas pejinas vale el mejor nombre yo no sé a quién le daría el título en cuanto a nombres pero bueno nada lo que veo sois conocidos sois compañeros incluso entiendo ¿no? bueno aquí dos juegan en el País Vasco y uno en Colindres yo juego aquí en Laredo tú juegas en Laredo las dos fuimos en Bilbao en Bilbao vale pues muy bien pues nada pues enhorabuena no solo a los campeones a los que habéis quedado segundos que para quedar segundos hay que llegar a la final ¿no? eso es así las finales para perderlas hay que jugarlas ¿no? y bueno no me habéis dicho el marcador ha sido la verdad es que creo que no lo sabemos ni vosotros no sé creo que no lo sabemos ni vosotros pero ha sido porque ha sido igualado ha sido muy diferente bueno 9-6 creo que así 9-6 9-6 bueno bueno pues lo justo para saber que tenemos unos unos campeones y bueno y segundos clasificados y nada enhorabuena por aguantar porque me da jornada maratoniana de básquet vengan aquí ahora los cadetes ganadores también los cadetes ganadores bueno pues que vengan que vengan que se acerquen aquí sin problema a ver muy bien Cristóbal te voy a nombrar comentario oficial bueno están aquí los cadetes ganadores yo solo conozco a Miquel porque juega con Markel y los demás bueno que presente un poco a Miquel sí a ver coger el micro coger el micro y me vais contando a ver nombre del equipo lo primero Otelo Team Otelo Team en honor a una persona muy importante para nosotros que bueno pues queríamos honrarle poniendo el nombre del equipo muy bien a mí me hace mucha ilusión que llamemos este nombre procedencia del equipo de todos los sitios de Cantabria de todos los sitios de Cantabria muy bien ¿contra quién nos habéis medido en la final? no en la semifinal queda la final ah vale queda la final vale es que ya os ha adjudicado el título Cristóbal bueno pues ahora no me podéis decepcionar y ya podéis estar ahí adelante pero bueno vale decidme los nombres de los integrantes Manuel Manuel Miquel Miquel Cristian y Sergio y Sergio vale si son los que yo creo que les he estado viendo yo lo que pasa es que claro les veo ahora y no es lo mismo que viéndoles jugar allá y metiendo canastas claro si os he visto yo ahí pues nada vamos a ver cómo va ese que no os ponga nervioso la entrevista jugar la final ya es de campeones pero pues nada que se dé bien y a ver si al término del encuentro que será ¿cuántos han dicho que tenéis que esperar más? dos partidos más dos partidos más y os toca pues muy bien pues nada pues que haya suerte también se lo diremos a vuestros rivales y luego ya en el desenlace pues ya hablaremos ¿vale? venga muchas gracias bueno Cristóbal pues muchísimas gracias porque por lo menos he salvado el tema de los juveniles que no claro no me había dado cuenta de que había partido en el interior y bueno y ahora igual están jugando la semifinal la semifinal senior igual están jugando dentro ¿eh? la senior sí pues nos vamos a meter a ver si vamos a cometer el mismo bueno si es semifinal no pasa nada yo es que pensaba que las finales las sacaban todas al exterior pero bueno también yo lo pensaba nada el año que viene lo hacemos bien vamos a colarnos dentro a ver que que se está dirimiendo ahí dentro no debe ser que nos estemos perdiendo vosotros ah estas son las anécdotas del directo ¿eh? ¿qué pensáis? ¿que esto no pasa? sí sí así pasa en semifinales semifinales senior uff y aquí fijaros ¿eh? donde pensábamos lo que pasa es que esto tiene una acústica horrible claro tampoco es para dar conciertos pero madre mía donde pensábamos que aquí no había nada aquí hay un ambientazo de la leche pero bueno vamos a ponernos al corriente con el propio Ignacio ahora empiezan el señor masculino el que gane de los dos partidos pasa a la final vale vale entonces bueno no voy a poder estar comentando porque me toca arbitrar un poco esperemos que no mucho porque no es algo que me guste pero bueno a ver esperemos que vaya la cosa bien y sin problemas y no haya y no haya nada raro y en las canchas exteriores ya va a haber alguna final o todavía no sí luego queda queda un infantil femenino no infantil femenino y que hay temas crino creo que es aquí no me parece que ya es todo aquí dentro ¿vale? sí vale pues entonces nada vamos a centrarnos vamos a centrarnos en el juego estamos hablando de los senior madre mía madre mía que jugadores es que meten miedo y bueno estamos seguros de que más de uno ha estado jugando pues deporte de de alta competición del básquet vamos a ver si os ofrecemos un buen espectáculo en lo deportivo vamos a colocarnos a mitad de cancha para poder tener una visión de ambas porque bueno aquí se mantiene la misma estructura dos campos partidos a diez minutos y vamos a repartirles en tiempo de juego vamos a empezar pues todavía 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 no lo único ya aprovechando vamos a ver si me entero de los equipos de dónde sería en la procedencia tenemos el azul y el verde el azul es de bilbao y luego el verde este chico está viviendo de bilbao este creo que es de ladero y ese no lo conozco vale y vuestro vínculo porque yo decía veo la planta aquí habéis jugado a baloncesto de alta competición depende pues este chico el que tiene el balón ahora no ha jugado nunca a nivel alto el máster mayor creo que sí pero hace de daños este que es el negro está jugando profesional ahora madre mía yo ya lo juego yo estoy retirado se ha retirado yo siempre bueno pues que haya suerte vamos a ponernos en mitad de cancha lo que decimos repartimos los minutos y ha habido alguna acción ahí un poco complicada aquí los choques ya son chocarse contra auténticos tanques pero bueno impera la deportividad no sé qué tal me estaréis escuchando ahora porque a mí me retumba por todos los lados tiro exterior y canasta de tres que consigue equipo blanquiverde podríamos llamarle frente al equipo azul que acaba de igualar la contienda 3-3 bueno 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 bienvenidos al espectáculo lo que había aquí guardado madre mía madre mía qué es esto bueno vamos a luego si eso en la final ya secuestraremos a Ignacio vamos a recrearnos en este intercambio de canastas de lanzamientos allá va otro triple y otra conversión está Nacho que para colmo le ponen a arbitrar un partido en el que el intercambio de canastas es bestial ahora ha habido bueno un desacuerdo claro ahora es que son todos movimientos casi automatizados intento de canastar o pasado que no que no fragua tiro exterior que tampoco pequeño problema en la recepción de uno de los jugadores que ha pedido cambio a su compañero y que pronto le vamos a ver entrar sí se ha hecho daño en la recepción y vamos a ver ese intercambio precisamente era con nuestro informador el que nos ha dicho que ellos eran de Bilbao vamos a ver las prestaciones equipo azul pierde metros de altura pero cuidadito porque como nos haya salido un jugón vamos a ver bueno y aquí canasta canasta pecina vamos a ver uy uy y ahora sí ahora el mismo autor de la canasta que ha hecho un bloqueo no permitido vamos a ver y fijaros que nobleza el propio jugador defensor se ha auto anotado una falta ha entendido que había hecho falta a su rival fijaros que bonito todavía hace más bonito el deporte y ahora que hemos visto otra canasta han circulado muy bien el balón para ese tiro exterior pero al final no ha entrado la canasta con lo cual si no nos equivocamos es este equipo el que va en cabeza y más ahora más ahora con ese pedazo triple y ahora hay dudas sobre de quién es el balón pero parece que estaba claro y bueno pues ahora sí una bandeja un aclarado que le han hecho y bueno bueno es que ahí hay muchos muchos quilates bueno se disfruta el balón pero sonríen al final confían en el árbitro en el criterio del árbitro entrada canasta y no lo ha podido ver dice Ignacio no ha llegado a superar el bloqueo y canasta canasta del pezino que ya yo creo que sí que están poniendo tierra de por medio ahora a ver si me acerco a línea de anotación y preguntamos 12-10 12-10 12-10 nos dicen por lo cual yo estaba equivocado porque pensaba que era más la diferencia no, no, no está muy igualado 12-10 les he ido adjudicar erróneamente alguna canasta y ahora vamos a ir a por la otra semifinal mientras vemos cómo finaliza esta jugada no convierte y nos vamos a cambiar rápidamente de cancha vamos a ver en la otra cancha bueno, ahora ya no sabría decir veo azules 2 azules verdes 2 contra blanco vamos a llamarlo así ¿cómo vamos, Mario? 9-4 para los mayores 9-4 para el color vale, para los mayores ya te he entendido sí, vale claro, Mario los identifica así fijaros que dice 9-4 para los mayores y yo me quedo así hasta que he visto las caras y efectivamente los que van de color azul y verde son más jovenzucos y claro encima están apretando el marcador y lo he entendido porque ahora les vemos pero el sufrimiento pero el sufrimiento como la forma que tiene de explicarlo Mario uno de los muchachos de la base del equipo y como pues les llama los jóvenes y se entiende entonces aquí vamos a ver si tenemos mejor ángulo 5-3 que era de 3 de 2 y un canasto ahora ha habido falta que se va a traducir en tiro libre y posesión de balón pero bueno que está muy muy ajustado sobre todo lo vemos por los aficionados son los que nos dan la pista ahora sí convierte en tiro libre y vamos a ver minuto y medio minuto y medio les gritan les cantan minuto y medio están insistiendo en defender robo de balón y estamos fijaros por los aficionados los aficionados los aficionados 10 segundos 15 No, de 2 Van de 2 Va largo Se han visto ahí en el partido Ya que son de casa Vamos a preguntarle esta vez Bueno, a ver Que habéis estado Como ha quedado el partido Hemos perdido 16-12 16-12, habéis estado ahí Pero lo hemos luchado Lo hemos pasado muy bien Preséntame a los compañeros Te presento, a ver Chicos Este es Edu Amigo mío de Santander Dani Amigo de Laredo Y Alessandro se va a ver Es el tío Gonchal Que es el tío de Edu Pero bueno Muy bien Ya veis Hemos perdido Pero estamos orgullosos De lo que hemos hecho A ver si chavales Venga Por eso Pues nada Pues enhorabuena Y que llegar a seis finales Ya tiene su mérito Y bueno Vamos a hablar con los ganadores Mínimamente Para prestarles atención Que también están aquí Analizando la jugada Vamos a interesarnos Vamos a ver Todavía estáis en plena A ver Por aquí el micrófono Habéis pasado a la final Pero reñido Sí, sí Aquí hay mucho nivel Eran chavales jóvenes Ya somos veteranos Cada vez nos cuesta más ¿De dónde sois vosotros? Pero disfrutamos De Vitoria la mayoría Y alguno de Zaraos Zaraos ¿Y el nombre del equipo? ¿El nombre del equipo? Sí El equipo del tío Drew El tío Drew Bueno Casi no voy a preguntar O bueno Si me quieres decir ¿Por qué la habéis puesto así? Había un anuncio de Pepsi Que se había un abuelo Jugando al baloncesto Y era el mejor Ajá Vale, vale O sea que tenías tu migra Somos gente mayor Con hijos ya Que nos gusta venir a pasar el rato No, cuando he venido a preguntar A ver esa anotación Como iban Me hice el marcador Y me hice Los jóvenes y tal ¿Sabes? Y claro Yo no me había percatado Había esa diferencia de edad Os han dado Os han hecho sudar ¿Eh? Os han hecho sudar Sí, sí, sí Siempre que sudar Si no, no estaría bonito el baloncesto Si no, no vendríamos Muy bien Pues nada Pues os veremos en la final Bueno, muchas gracias A ver si podemos pelear la final Muy bien Vale Pues nada Y nosotros Vamos a seguir con Pues con los equipos Que habíamos dejado ahí Al comienzo Estamos viendo a un integrante Que sabemos que es Pejino Con lo cual Vamos a tiro hecho Estamos viendo hidratarse Vamos a preguntar A ver qué tal ha acabado El encuentro Perdona Vamos a... ¿Cómo habéis acabado? Que yo estaba en la otra semifinal ¿Cómo habéis acabado? Hemos perdido de tres o de cuatro ¿Habéis perdido de tres? Joder, se he dejado ahí muy palada Estoy arriba hasta el final Nos he metido un par de canastas rápidas Y hemos perdido El equipo vueso era Laredano casi 100% No, no, no No Que nada, es mixto Es mixto, siempre es mixto Tenemos aquí A un negro A un... Bueno, a un canario A un laredano A un... ¿De dónde eres? Mexicano Ah, vale Y... Eso, eh Entonces era un equipo mixto Bueno Aquí el capitán El entrenador de surf Lo hizo muy bien Claro Es que yo estaba despistado con Dani Digo... Light skin Él es light skin No es blanco Es mulato Por así decirlo Es por así decirlo Pero muy bien Muy bien ¿Cómo se llamaba el equipo? Old school Old school Old school Muy bien Y bueno Pues que habéis estado ahí, eh Os he visto Sí, hemos empezado muy mal Hemos jugado el primer partido por la mañana En frío Y nos han ganado bien Y luego hemos ido poco a poco Cogiendo ritmo Y hemos sacado bastante bien, la verdad Bueno Pero una mañana de deporte fantástica, ¿no? Sí Sí, las expectativas Más que cumplidas Muy bien Pues nada Pues enhorabuena Porque llegar ahí A las puertas de la final No está al alcance de cualquiera Y a seguir disfrutando, ¿vale? Muchas gracias Muy bien Pues ya hemos resuelto un poco el entuerto Y ahora Lo que nos han cambiado es La edad de los participantes Ahora evidentemente bajamos Bajamos muchos años Que no kilaces de juego Y sobre todo Promesas en el juego, ¿no? Vamos a ver qué tal Es este momento Y yo voy a ir al amigo Ignacio A que me cuente ahora Ahora que ya ha cogido un poco de De hidratación Ahora nos va a decir algo A ver Se va a jugar aquí La final ya infantil masculina Y fuera se va a jugar la infantil femenina O sea que para grabarlo es un poco difícil Y para estar al Al tanto de todo es un poco más complicado Pero bueno Prefieren jugar fuera Porque hace más calor O sea, se hace Sopla más el aire Y no hace tanto calor Así que Dime las escuadras Las masculinas A ver Procedencia por lo menos Pobre Ignacio Dice A estas alturas Javi me viene En la final de aquí Son 4 de 12 Contra los cucos Y fuera son Chulaplayers Contra No, contra la tormenta blanca Vale Si esas las habíamos visto En sus semifinales Vale Pues vamos a empezar aquí 5 minutos Van a empezar a la vez Si, vamos a intentar que sea a la vez Si Vale Vamos a intentar empezar ya aquí Y no ahí que empiecen Pues vamos a seguir aquí El inicio de la final Y luego vamos a ir a la femenina Evidentemente Que aquí hay que Repartir el juego Vamos a ver Que tal empiezan Yo creo que a estos Si ahora que los estoy viendo Yo creo que los hemos visto ya en la También en las eliminatorias Han jugado en el exterior Les reúne Ignacio Les va a dar indicaciones Sabéis lo que no Si no voy a tener que entrar yo en juego No me apetece Porque yo no soy el mejor Alguien que existe Pero sí que por favor Juego limpio Acabamos Nos damos la mano Quien haya ganado Quien haya perdido Vale Y al final no es importante Vale Venga va Bueno pues Importante haber metido ahí el micrófono Les está diciendo Mira Vamos a jugar limpio Vamos a divertirnos No os quiero controlar yo Y luego sobre todo Fijaros Cuando acabemos Nos damos la mano Y tan amigos Vamos a controlar 1.30 Bueno en 5 minutos 4 y cuarto de la tarde Esto se nos estira Pero que bien nos lo estamos pasando Y fijaros lo que os decíamos Bueno Canasta Que arranca Equipo blanco Y Que pillo ha estado Ha hecho la canasta Ya habían iniciado el ataque O la respuesta Los de rojo Y a punto ha estado de robar Hay nuevamente Bueno aquí hay Balón Que se va a perder Por la línea de fondo Y nada Aquí No hay tregua Lanzamiento contra tablero Rebota en el aro No entra Y cuidadito Porque el equipo rojo También tiene mucho que decir Evidentemente Que estamos empezando Ahí va el lanzamiento No ha ido Bien dirigido Pero bueno Llega la alternativa Ofensiva Ahí Casi casi llega Ha caído sobre el jugador Y bueno Pues 4-0 Ahí ha sido un Un lance Que podría haber De parado Casi falta Pero bueno Ha acabado en canasta Y ahí seguimos Dos canastas Hemos visto del equipo blanco El rojo Que ahora está En su turno De atacar Vamos a ver Y marcan muy bien Jugadas Ahí ese bloqueo Todo está muy bien Y luego falta la ejecución Evidentemente El día que Se hile todo Pues estamos Ante auténticos Jugadores Pero ya se ven maneras Se ve quién es De diblar Del cuerpo a cuerpo Aquí Que no se engañen Las alturas Porque el que no tiene Centímetros Tiene velocidad O sea Y si no tiene muelles Y si no tiene Mil Mil recursos Claro Canasta del blanco Otra vez 5 Pero Sí En este caso Vale Pues en este caso No era balón Para el que ha metido La canasta Sino Que Empieza la ofensiva El equipo rojo Camino de estrenar Marcador Y ahora Esa entrada Canasta Que ha sido Frenada Con un bloqueo Intento de 3 Que se pierde Rebote Que se va Y asistimos A cambios En los dos equipos Aquí también Es importante El cuarto jugador El cuarto compañero Que es igual De titular Que el resto Son estrategias Y fijaros Que bonito Que incursión Más bonita Y el equipo rojo Que ya mete canasta Y se les escapa La sonrisa Como diciendo Ya está Ya hemos Abierto la lata Vamos a ver ahora Pues bueno Pues eso Vamos a ver Si desencadena Una ofensiva De momento Ahí está El robo De balón Claro Que bonito Que Y ahora Casi le devuelven El robo Aquí Nada Nada se puede dar Por hecho Y menos A estas edades Que es que Tienen Depósito Y medio Estos O sea Es increíble Increíble Bueno Vamos a ver ahí Bueno Bueno Y ahí está Otra canasta Otra canasta Del equipo Rojo Y ahora Fijaros Bueno Bueno Casi A la A la vuelta De evolución De jugada Del equipo Blanco Que sigue Manteniendo La delantera Nosotros En breve Nos vamos a salir A esa final Femenina Cuando vemos Otra canasta Del equipo Blanco Y ya Bueno Ha volado Ese triple Que podía haber Puesto Las espadas En alto Ahí va Y ahora Quizás Por esa No sé A veces Puede más La cabeza Que Los pies Y nada Pues aquí Que el equipo Blanco Vuelve a Notar Lo cual Nos va a servir A nosotros Para Con Con cuidado De no ser Arrollados Porque están En la otra Cancha Ensayando Pero nos vamos a ir Directamente A la final Femenina Vamos a ver Que las vimos jugar En semifinales Y vamos a ver Ese desenlace Aquí las tenemos Aquí tenemos El partido Vamos a ver Si cogemos Posición Rápidamente Ostras El sol Nos ciega Esto de estar Recluidos En el interior Bueno Pues vamos a ver Tenemos Blanco Contra Negro En cuanto a colores De Equipamiento Y vamos a ver El resultado ¿Cómo van? 2-1 2-1 A favor de De las de blanco De las de blanco Muy bien Muchas gracias Pues venga Ya nos hemos metido En la final Sabemos que van 2-1 Las de blanco Final igualada Porque fijaros Que Salvo que hayan empezado Un poco más tarde Pues llevaríamos 5 minutos Y ahora Canasta O sea que 3-2 3-2 Se acaba de tomar La alternativa 3-2 Para Dorsal Camiseta negra 2-40 ¿Vale? 2-40 Y nos queda 2-40 No, no Pues estábamos ahí 3-2 Mucha igualdad Espejaros Es mentira Que se vaya a decidir Una final Del 3x3 Con un marcador Así Esto quiere decir Que las defensas Han funcionado muy bien Y que los lanzamientos Nos tememos Que Pues no han estado Muy atinados Si todo esto Dicho Sin haber visto Vamos a ver Cómo es el desenlace 3-2 Y ahí Pues 4-3 O sea Esta alternativa Que se va a ir dando Lo que pasa Que cada vez hay menos tiempo Va a estar muy apurada Esta final ¿2 minutos? 2-3 4-3 Y ahora Esa entrada Que le ha faltado El premio De la canasta Estamos viendo Muchas situaciones Así En las que Todo se hace bien El dribbling El dejar a la rival Pero Momento de Momento de lanzamiento Pues la mala selección Y ahora vamos a ver Va a haber un lanzamiento Que podría dar lugar A ese Empate Si Convierte Vamos a ver Si estoy yo en lo cierto Pues es canasta Estaríamos empatados ¿Verdad? Sí Vale Pues vamos aquí Igualdad máxima Vamos a ver Empate Cuando vamos a entrar Cerquita del último minuto Un minuto Les han cantado Ahora mismo Un minuto Ataca equipo negro Canasta 2 arriba Equipo negro Está dándole la vuelta A esta final 40 segundos 40 segundos Están diciendo Tira, tira Claro Y ya quiere Pero Bueno Pues ahora de momento Ha conseguido Un lanzamiento Vamos a ver Se colocaría A un punto Pero además Tendrían La posición Bueno 10 segundos O sea Esto va a ser Un lanzamiento Ahí va No va a llegar Y ya tenemos campeonas Tenemos campeonas Sí señor Campeonas De este equipo Bueno Enseguida vamos a ver Cómo deportivamente Se felicitan Se dan la enhorabuena Y vamos a Informarnos A ver Este equipo Bueno Pues vamos a ver Si las perseguimos Que van a Su zona de boxes Vamos a ver A ver Un momento A ver Enhorabuena Chicas A ver Contadnos El equipo ¿De dónde De dónde sois? Somos del País Vasco Ajá ¿Cómo se llama el equipo? Las Chulaplayas Las Chulaplayas Ah vale Erais vosotras Es que Sabía los nombres Pero no Bueno Hemos visto una final Muy igualada Sí Y con un marcador bajo O sea Hoy Ya El acierto A canasta Que son los nervios Hoy de la final O qué Sí Bueno ¿Y qué tal la jornada Aquí en Laredo? Muy bien Os ha quedado todavía Para ir a la playa ¿Teníais pensado en el plan o no? Sí Por la tarde La tarde todavía da Todavía hasta las 9 Pues nada Que enhorabuena Chulaplayas Además fijaros O sea Os habéis puesto el nombre Que ni pintado Para ir ahí a la salve Muchas gracias Pues nada Pues a disfrutarlo Venga Gracias Vamos a hablar con vuestras Con vuestras compañeras Vamos a entrevistar A ver Ya se nos han escapado A la otra punta Pero bueno Las vamos a coger Que aquí Lo que decimos El mérito es Las finales Se pierden Porque se juegan Vamos a acercarnos a ellas Y no sabemos En este caso Era Tormenta Blanca Mira Con este nombre Sí me he quedado La Tormenta Blanca Que se ha quedado ahí A punto a punto De Galerna Pero no han llegado Vamos a hablar con ellas Vamos a informarnos A ver Las competidoras Que deportivamente Le han dado la enhorabuena A sus rivales Muy buenas Tormenta Blanca ¿Verdad? Sí Mira Habéis conseguido Que me acuerde Vuestro nombre Que digo Que menuda mañana De nombres ¿De dónde venís vosotras? Yo soy de Astillero Y ella De Laredo De Laredo Y De Laredo también Y De Cicero De Cicero Bueno Una selección cántara Habéis estado ahí Y habéis perdido la final Por nada Por una canasta Pero bueno Lo importante Que habéis ido Superando fases Para llegar a la final Sí Y nada Pues enhorabuena Porque Para perder la final Hay que jugarla Y nada Y muy deportivas Que os he visto Que enseguida Os habéis dado la mano Con las rivales Ya Echar y revancha ¿Vale? Vale Venga Pues nada Felicidades Adiós Venga Y nosotros Pues ahora Vamos a ver Lo que nos deparan Los cruces Porque ya Ya estamos En el desenlace Nos queda esa final Senior Que promete Que van a haber chispas Y ahora vamos a preguntar Aquí a A Mario Que tenemos Por ahí dentro Y fuera O Almudena Vamos a ver Porque ya estoy Un poco Perdido Vale Aquí es Los que teníamos pendientes De que iban a jugar la final Con lo cual Que entendemos Que aquí vamos a tener Una final Y vamos a ver Lo que vamos a tener dentro Para no Perdernos Vale Dentro Estamos viendo también Jugar Pero no sabemos Pero no sabemos si es Máxima competición Entonces vamos a Vamos a preguntar Vamos a meternos Para que veáis Además El ambientazo Que hay en Todo En todos los recintos ¿Eh? Dentro o fuera Vale Aquí Estamos viendo Jugadores seniors Ahora nos van a explicar A ver A ver Nacho Ahora Bueno En categoría infantil masculina Han ganado los cucos Vale Han ganado 13-10 Al final Físicamente Han sido un poco superiores Y ahora Fuera Vamos a jugar La final del caete masculino Y luego ya La final del senior masculino Y la entrega de premios Y ya daremos por finalizado El senior masculino dentro En principio sí Les tengo que preguntar A ver Donde quieren Pero supongo que prefieren Pero van a esperar A que jueguen los cadetes Si esperamos A que acabe la caete masculina Eso es Vale Pues voy a revisar aquí A estos infantiles Han ganado los de blanco ¿Verdad? Han ganado los de blanco Vale Muy bien Pues vamos a hablar Con los de blanco primero Que nos quedaba Vamos a ver Que están reponiendo fuerzas Sí Estamos en directo Sois los ganadores ¿Verdad? Bueno Pues enhorabuena Gracias Que estáis reponiendo fuerzas ¿De dónde viene el equipo? Se formó especialmente En la selección cántabra Que escogimos cuatro jugadores Para jugar este Otro partido O sea que sois jugadores De Cantabria Bueno Al final Que yo cuando he salido fuera A ver a las chicas La ibas llevando bien Pero se os han puesto cerca Luego, ¿no? Sí La verdad Aquí en la final Nadie regala nada ¿Qué? Que digo Que en la final Nadie regala nada No, la verdad Pensábamos que Íbamos a ganar fácil Pero nos han sorprendido No han jugado muy bien Los otros Muy bien Pues nada ¿Cómo se llamaba el equipo? Por curiosidad ¿Cómo se llamaba el equipo? Los cucos Era Los cucos Es verdad Me lo ha dicho Muy bien Pues como buenos cucos Habéis Triunfado Enhorabuena Y vamos a hablar Con vuestros rivales De la final ¿Vale? Muy bien Y aquí vamos a hablar con No quieres hablar Sí A ver Que vale Que no habéis ganado la final Pero habéis estado ahí ¿Cómo se llamaba vuestro equipo? El equipo ¿Cómo se llamaba? 4 de 12 4 de 12 Y 4 de 12 Y 4 de 12 que habéis estado puntito A puntito Acércate Acércate Sí, ponte con él Muy bien A ver Que se junten todos los compañeros Vosotros también sois de Cantabria ¿Verdad? ¿De qué zona sois? ¿Sois mezclaos? De Santander De Santander Todos de Santander Pues oye Es muy bien Casi casi Nos decían ahora Que pensaban que No se le ibas a poner tan complicado Coge el micro Dime Somos de primer año Sois de primer año Encima Eso es un hándicap Pues lo habéis hecho muy bien Y nada Enhorabuena Gracias Porque lo que les digo Para perder una final Hay que haberse metido en ella Y vosotros lo habéis conseguido ¿Vale? Sí Pues nada Seguir insistiendo Y hay mucho básquet ahí O sea que A seguir peleando ¿Vale? Vale Gracias Pues nada Pues nos vamos a ir ¿Él también es del equipo? Sí Ah, vale Sí Muy bien Pues otro componente A ver Pues dinos algo La final La habéis perdido Pero muy justito ¿No? Sí Bueno Yo creo que Podríamos haber hecho algo más Por el medio Por el miedo A que sean más grandes Pero Pero bueno Que también ha sido Un partido justo Me ha gustado mucho Y que bueno A seguir A seguir esforzándose Aún más Y A seguir entrenando Para mejorar Muy bien Porque me han dicho Tus compañeros Que sois de primer año O sea ¿Os queda mucho margen de mejora? Sí Somos alguien de primer año Sí Yo estoy Más o menos Acostumbrándome ya A la canasta grande Pero Pero bueno Así Pues muy bien Pues nada Enhorabuena Que jugar una final No está al alcance De cualquiera Muy bien Pues muchas gracias Y ahora sí Que nos vamos a ir A esa final De los equipos Cadetes A los que Involuntariamente Habíamos dado enhorabuena Ya Antes del tiempo Vamos a ver Si ahora cumplen El pronóstico O no Ya estamos viendo Aquí tenemos Un duelo Rojo contra negro Y ahora vamos Como siempre Mesa anotación Para aclararnos Un poco De como van Vamos por el lado Equivocado Una caída No Afortunadamente Sin problemas Se ha repuesto Está atacando Equipo rojo Entrada canasta Y canasta Vamos a ver Esa canasta En que se traduce Y nos quedaremos Viendo toda esta final Y la del partido Senio El lanzamiento Que iba Por el aire Vamos a ver Minuto de juego Y el resultado No, sobre todo El resultado 5-4 gana rojo 5-4 gana rojo Bueno, pues Hemos pillado En un momento ideal 5-4 rojo 5-4 O sea, estamos ahí Mucha igualdad Como no puede ser De otra manera En una final Mucho respeto Entre los rivales Lanzamiento de 3 Que ha ido a largo Y ahora Quien tiene la alternativa Es el equipo negro Le ha votado en el pie Y va a ser balón Para equipo rojo ¿Vale? Y saca rojo Y saca rojo Vamos a ver Creo que estáis viendo bien Porque el brillo del móvil Bueno De 2 De 2 Son 3 arriba 5-4 7-4 7-6 7-6 Ahí ha venido la réptica Y seguimos Con una canasta Y bueno Se reclamaba Tibiamente falta Pero El juego sigue 7-6 Arriba rojo Balón para los negros Y el lanzamiento Que no convencía Mitad de la final 5 minutos Ataca rojo Ahí va A mano cambiada Y canasta O sea que son 9-6 Han vuelto los 3 Tantos de diferencia Era un lanzamiento De 2 Le daba el Árbitro La contienda 9-6 Y saca negro Y saca negro 4 minutos 4 minutos 9-6 3 arriba Rojo 4 minutos 3 arriba Un minuto Y cambio Y ahí sí 9-8 9-8 Con lo cual Están a un punto PESA Lo que él decía Que estamos a 2 Salvo que quiera decir Que quiere dar la vuelta Al marcador Pero son 9-8 Y ahora Y buen pase por detrás Y ha fallado La ejecución Pero Hay el rival Que ha confesado Que le ha dado un toque Con lo cual 9-8 Ahora puede ser 10-8 10-8 2 arriba Para el equipo rojo Que además Tiene posesión de la bola 10-8 2 arriba Para el equipo rojo 10-8 10-8 10-8 Ahora son 12-8 Porque ha valido el tiro Y además va a tener uno adicional 12-8 Se pueden poner Con 5 de ventaja Ahí ha salido Pues seguimos 12-8 4 4 puntos Y ahora es negro El que va a iniciar su ofensiva Teniendo que remontar 4 puntos Cuando ya Nos acercamos a Ahí volaba un triple Pero ha tirado Un poco Forzado 2 minutos 2 minutos Para el desenlace final 12-8 Rojo Y ahora Bueno Pues cada jugada Ya empieza a cobrar Un peso Ya Importante Porque la capacidad De rectificar Es mínima Y ahora sí 14-8 Son 6 puntos A falta de Minuto 40 segundos Se ha parado El juego Porque ha entrado Un balón En la cancha Y eso es una situación Muy muy peligrosa Cualquiera que pise ese balón Se puede hacer Mucho daño 14-8 Seguimos 6 arriba Rojo Cuando nos acercamos Pues al tramo Final 14-10 4 Se reduce la ventaja Pero también Viene el tiempo 14-10 Vamos a ver Ahora cada ofensiva Que culmine en canasta Es determinante Le ha dejado El lanzamiento Un minuto Y un minuto Con 4 por delante Equipo rojo 14-10 Ahí le ha tocado Lo suficiente Como para que esa jugada Ya no haya tenido validez Y ahora Y ahora bueno Pues contemporizando Evidentemente El equipo rojo Que no tiene prisa Las prisas son Del equipo negro Que lo está Reflejando En una presión Por toda la cancha Que va a intentar Aprovechar el equipo rojo Para Precisamente Una jugada así Que No se ha visto Culminada Por el remate Ahí va el triple Vuela Al aro Pero ya es un lanzamiento Un poco Desesperado Ahora balón rojo Además Pues bueno 10 segundos No va a haber Lugar a ello Ya se entregan Deportivamente Se saludan Y bueno Pues lo que nos habían presentado Inicialmente Como Como campeones Pues al final Se ha Se ha convertido Vamos a volver a hablar con ellos Pero ahora ya sí Ahora ya Vale Vale Sí Vamos a felicitarles Y vamos ya Bueno a ver Por aquí El micro Que ahora ya sí Enhorabuena Habíamos hecho antes Un spoiler de la final Me parece a mí Pero bueno Ahora ya sí sois Ganadores En toda regla Una final competida Sí Nos ha fallado un poco El tío exterior Pero hemos estado Bien defensivamente Yo creo Y bueno Sergi va a chumbardiazo Entonces Envipio en la final Muy bien Pues nada Pues lo dicho A disfrutar Hoy es enhorabuena Vamos a hablar también Con vuestros rivales Como última cosa Este torneo Va dedicado A Pablo Otero Nuestro delegado El mejor El mejor Sí que era Hotel Oteam ¿No? Hotel Oteam Muy bien El mejor delegado de la historia Delegado oficio Pues para él Para él Para él va la dedicatoria Muy bien Enhorabuena Gracias Gracias Venga Y nos vamos a Acercar Sí, sí Vamos Vamos a una entrega de premios Y luego cogemos a No pierdo de vista Al equipo segundo ¿Quién va a hacer Venga Vamos a Ahora vamos a hacer Entrega a las subcampeones En categoría infantil femenino ¿Vale? Tormenta blanca Bueno, un pequeño obsequio Y un diploma Como finalistas De Tormenta blanca Y enhorabuena Que ser subcampeonas No lo hemos estado No, la verdad que No está nada mal Bueno, no han tenido que luchar Hasta ahí Hasta el final Vale, y ahora Pues nada Vamos a hacer entrega A las A las campeonas A las chulas playas También un pequeño obsequio Y un diploma Que les acredita Como campeonas Del Torneo 3x3 Villa del Aredo En la edición De 2023 Muy bien Pues ahí las tenemos Ya nos han comentado Venían del País Vasco Y van directas a la playa Las chulas playas A disfrutar del triunfo Muy bien Enhorabuena Muchas felicidades Y ya vamos al Al plato fuerte Sí, ahora vamos a Pero quería entrevistar yo aquí A los subcampeones Vale Sí, sí Claro Estoy haciendo los dos finalistas Vamos a ver Vamos a cogerles Toma, que os quiero entrevistar aquí Muy buenas Yo no sabrán Pero bueno Bueno Que lo que voy diciendo A todos los que han jugado finales Las finales se pierden Porque se juegan O sea que enhorabuena Lo primero Que habéis hecho Una buena competición Para llegar ahí Muchas gracias De dónde sois De Bilbao De Bilbao ¿Cómo se llama el equipo? Cebe Santuccio Cebe Santuccio Vale, eso es fácil Mira, es de los más Que tengo más fácil de entender Porque aquí había un Es el club baloncesto Santuccio ¿No? Vale, muy bien Bueno, pues lo he dicho Y habéis estado ahí cerquita Al final cuatro puntos Pero bueno Ya, he competido Al final es complicado Ya Bueno, pues nada Pero oyes Dentro de que ahora Todavía estáis ahí Acalorados de haber jugado Enhorabuena Que ha sido un partido muy chulo Y nada Y a seguir disfrutando Del básquet ¿Vale? Venga Muy bien Pues nada Y nos vamos a meter nosotros ya En el terreno Bueno, espera, espera Que tenemos aquí a Igor 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 Karkova Que como Laredano Le hemos visto Que tenía también Una presencia En este equipo Que acabamos de ver ganar Igor Muy buenas Se me hacía raro No verte a ti Por el mundo del básquet Sí Por suerte Por desgracia Uno de mis hijos Andaba por aquí Con lo cual Le ha tocado aguantarme un poquitín Pues enhorabuena Por la parte que te toca Nada Y bien, ¿no? Siempre disfrutando Del mundo del básquet Muy bien Si ya sabes que yo Todo lo que sea baloncesto Aquí estoy Metido en primera línea Muy bien Y nada Ahora con las nuevas generaciones Y nada Estos chicos de aquí Que lo hacen muy bien Y si les habéis podido ver Habéis disfrutado un montón Sí, sí, sí Son chavales En este caso son cadetes De primer año Y todos de la sección cántabra Y la verdad que Son chavales Bueno, que ya tienen cierto nivel Y que lo hacen bien Los rivales Son un equipo de Santuchu De Vizcaya También De bastante nivel Y bueno Oye, pues Hemos podido disfrutar De una buena mañana Y agradecerle En este caso Al Club Baloncesto Laredo Por el sacrificio Que supone al final Hacer este tipo de eventos Y que quieras que no se trabaja Para la formación Y supongo que al ayuntamiento Que parte habrá tenido Que ver también En estar en ello Igor, que lo hemos tenido Al otro lado Durante muchas ediciones También sabe lo que es esto Y por eso lo dice Con conocimiento de causa Claro Sí, sí La verdad que Laredo es un marco incomparable Para en verano Poder hacer este tipo de actividades Cuando yo lo hacía Lo hacía más claro Aplazados Pescadores Que la verdad que Bueno, como marco es No tiene otro, ¿no? No hay otro igual Pero bueno, aquí también está muy bien Y ahora supongo que aprovecharán A irse a dar un baño a la playa Y echar el día completo A algunos de los clubes Pues nada, Igor, te dejamos Muchas gracias Enhorabuena por la parte que te toca Y a seguir disfrutando del básquet Que sabemos que cuando viene La temporada regular Tú no paras No paro, no paro Muchas gracias a vosotros Por darle difusión y apoyo A este deporte Muchas gracias, Javi Muy bien Pues nada, Igor Y nada, nos vamos a meter ya de lleno En el desenlace de la final senior Y fútbol Uy, fútbol iba a decir yo Básquet de auténtico nivel En este torneo 3x3 Que bueno, están en la fase de Calentamiento Y vamos a ponernos una zona Donde no interfiramos la visión Y afortunadamente aquí La ventaja es Que me escuchéis mal Lo cual tampoco es problema Que no se me oiga Pero que veis bien Y este es un torneo A ver, me quieren enseñar Vamos a ver Espera, espera Os micrófono y me contáis algo A ver Cuéntame, cuéntame Estás en el aire Pasando un buen día de baloncesto La verdad que el ambiente es muy bueno El tiempo la verdad que ha acompañado Y sobre todo compartir nuestro deporte con gente que lo comparte también Y disfrutarlo Muy buen día Muy bien Enhorabuena a la organización ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Nosotros desde Santander, Bilbao, Bilaredo Así que de todos lados Y lo que nos une es el baloncesto al final Qué mezcla más chula Y qué resumen más chulo Ha fallado que todavía no se ha jugado al final Pero Así que ahora aquí estamos para verla Muy bien Que gane el mejor Que gane el mejor Muy bien, mi pi Vale Pues muchas gracias Esto está muy bien además Que nos hagan este tipo de apuntes Y nada Cuando ya han llamado los árbitros Vamos a ver si las recomendaciones son las mismas que a los peques O aquí se les dice en otras cosas Vamos a escuchar Echáis un cable Vale Que no veo todo No alcanzo a ver todo Vale Yo pito, yo pito todo Pito todo Todo lo que vea Todo lo que alcance a ver lo pito Lo que no Si me echáis un cable Levantáis la mano Lo reconocéis Inicio Vale Ahora vemos quien saca Pues efectivamente Básicamente les dicen Lo mismo que a los pequeños Ayudadme Echadme una mano No puedo ver todo Si pitáis vosotros mismos Me hagáis un favor La nobleza ante todo Y esto es lo bonito Al final no dejan de ser torneos amistosos Está la honrilla en juego Pero no puede prevalecer eso Frente a la deportividad Oye Si así como que no quiere la cosa Dos horas Dos horas de misión Madre mía A ver Yo me río Cada vez que tengo a Nacho cerca Se le van agotando las pilas Que digo que cada vez que tengo cerca Te veo con las pilas más hacia abajo Pero bueno ¿Quieres retransmitir la final? Bueno Es que igual tengo que estar Vale No, no, no Tranquilo Tranquilo Que esto más o menos Lo podemos seguir Es fácil Vamos a arrancar Diez minutos Para saber Campeón Senior Del 3x3 Básquet Laredo Prácticamente hemos cubierto Todas las finales Pedimos disculpas En aquellos desenlaces Uno nos ha pillado Contrapié Mecachetlamar Encima con Victoria Pecina Los juveniles Cristóbal Que nos ha Por lo menos Hecho reparar En el fallo Y hemos podido hablar con ellos Y darles la enhorabuena No les hemos visto triunfar Les tenemos precisamente aquí Y ahora ellos mismos Espectadores de privilegio De De esta final De muchos Voltios Vatios Y Vamos a ver Si sobre la cancha Hemos visto Una jugada Espectacular Hay un vuelo Mate Bueno, bueno Porque Sí Amistoso sí Pero Aquí cada uno despliega Lo mejor que lleva Y aquí hay mucho básquet Aquí hay mucho nivel Luego habéis visto Qué simpáticos Han estado Los perdedores De una de las semifinales Y una mezcla Que yo decía Equipo, la realidad No, no, no Y era una mezcla Preciosa De acentos Y de procedencias Y bueno Como está siendo Pues esta matinal Equipos Escogidos entre amigos En algunos casos Casi selecciones Y en todo caso Bueno, pues una fiesta El deporte Que Esta mañana Yo decía Día de la patrona Nos lo vamos a perder Porque no vamos a poder estar En todas partes Pues vamos a Poderlo estar Almudena Vamos a cogerle ahora Almudena otra vez Que la vemos sonriente Y bueno Ya recta final Almudena Oye Enhorabuena Misión cumplida Todo ha ido De lujo Y nos queda ya Disfrutar con la final Sí, sí Al final se nos alarga Un poco el tema Pero bueno Por lo menos Ha habido buena aceptación La gente está contenta Y vamos a disputar Ahora La final La grande La gorda La grande La gorda Del senior masculino Que como siempre Almudena Tiene más pilas Que Ignacio Y a Ignacio Le veía agotado A ti todavía Te veo ahí Y la sonrisa Tú venías con reservas Soy madre De dos niños Tengo más pilas Guardadas Ahí está muy bien Pues nada Oye Que si quieres comentar La final Ahí estás Ahora No te quiero Secuestrar Pero si no La verdad Es que los dos equipos Que están jugando No les he visto Más que a los de azul Y la verdad Es que Tienen un nivel Bastante alto Se acaban de adelantar En el marcador azul Primera canasta Que hemos visto Lanzamiento exterior No Pues le daba De dos Claro Porque son Un punto Las canastas Que es dentro Del triple Y de dos Y de dos Las que están De fuera Del triple Ah vale Sí porque el marcador Aquí es O Si O se llega a 21 Y el primero que llega a 21 O los marcadores Entonces como no hay Vamos a adelantarnos un poco Como solo es hasta 21 Si haríamos canastas de tres Igual hay equipos que no No jugarían ni cinco minutos Vale Entonces seguimos las normas un poco De Dentro de lo que cabe Del 3x3 FIBA Que es real Que hay Ahora que no nos oye nadie Creo que he hecho toda la transmisión Sumando tres puntos en los triples O sea Casi que no me cuadraba a mí Los números No No Claro Pero en 3x3 siempre es uno y dos Canastas de dentro Un punto De dos Y entonces hemos Ido con las normas De la red unil Entonces hemos cogido Intentar Pues las normas Del 3x3 FIBA Lo que mejor se adapta Porque al final Pues no es una competición real Si no es para promocionar el baloncesto Para que la gente disfrute Se pase un día La verdad es que nos ha salido encima Un día muy bueno Que teníamos miedo de De que el pronóstico se cumpliese lloviendo Pero nos ha respetado Estamos viendo jugadores Antes me decían Que podía haber incluso algún Casi profesional aquí Si de Liga EVA hay alguno Que de hecho Hemos visto He estado antes hablando Con un entrenador De Liga EVA De aquí de Cantabria Y ha estado hablando Con Con los chicos Que está jugando El que acaba de anotar Ha estado hablando con él A ver si se venía para acá O se quedaba por el sur Que creo que debe estar jugando Por el sur Madre mía Entonces Son de Liga EVA O LED Es de agradecer que se acerquen a la dedo Y al final reconforta Pues sí El último año Que lo hicimos En 2019 Creo que fue También vinieron Del país vasco Vinieron algunos jugadores Que jugaban en Liga EVA Y bueno De aquí también Hemos tenido a Solovey Que también juega en Solares En Liga EVA Claro Sí, sí Lo hemos visto ahí Con sus compañeros Y madre mía Al final se agradece Porque la gente Que viene a verlo Pues Oye Pues va viendo jugadores De todo tipo De todo tipo nivel Y se disfruta como más Que le decía yo A Ignacio Que ese vínculo Que estáis teniendo En los últimos años Con el video a básquet Nos está permitiendo De rebote A tener un básquet De alto nivel En Laredo Pues sí La verdad es que Tenemos muy buena relación Un poco fue por Mi hermana Que es abonada Allí Y me presentó A gente Y también porque Rafa Que es el que lo lleva Todo allí Ahora de coordinador Y demás Ha sido entrenador Del Bilbao básquet Y también estuvo aquí Cuando estaba el Estela No que era el Estela En Santander Entonces Como yo era Les hice muchos partidos Como anotadora Pues tuve Relación con él Y la verdad es que A ellos No les importa venir Y lo disfrutamos Aquí en el pueblo Que al final Es lo que hay que hacer Promocionar el deporte El turismo Y todo lo que se pueda Por el pueblo Vamos Y te ha dado sus frutos Ese vínculo Bueno vamos a centrarnos En el partido Vamos a espiarle El marcador A ver El equipo azul gana de dos Ahora mismo El equipo azul gana de dos Vale pues Voy a dejar en tus manos El peso de la retransmisión Eso por ejemplo Canasta De blanco Con lo cual había recortado Había hecho empate Vale Porque iban perdiendo Los blancos de dos Entonces ahora Acaba de meter azul Deberían ir uno arriba Uno arriba azul Vale Nos quedamos con eso Uno arriba azul Se nota que ya son más mayores Que cuando los pitan falta Enseguida Si no creen que es falta Claro ya empieza Ya empieza a haber Una repercusión en las faltas Porque si llegan a seis faltas Luego a partir de seis Tienen que tirar Tiros libres Cada vez que hay una falta Vale Dos tantos Que le han añadido a blanco Con lo cual ahora Habría dado la vuelta ¿No? Creo que sí Sí Y ahora Sí Ahora van uno arriba A los blancos Uno arriba a los blancos Fijaros la intensidad Y estos cuadros Que tenemos aquí Son precisamente Los de cambio De los dos equipos Eso es Sí Que optan por ponerse En esta zona de la cancha Porque La zona tradicional De banquillo Está absolutamente repleta En ambas bandas Y porque desde aquí Se ve mejor No Y porque normalmente Después de canastas Se suele sacar arriba Entonces Si hay que parar Para hacer un cambio Es más fácil verlo Si está desde aquí arriba Vale Y ahora Le ha dado la réplica El azul Bueno Volvemos igual Porque ahora Ha sido una sucesión De canastas De dos puntos Madre mía Qué mano Qué muñecas Tienen Aquí no se lo piensan Lanzamiento Y lo que decíamos Que aquí ya empiezan a incluir También Las personales Las faltas Sí, sí O sea Están a todo Y no van a regalar Nada a ninguno No, no Están a tope Los dos equipos De dos Y claro Ahora empieza a jugar aquí El tiempo Van 15-12 Y dos a cuatro en falta Hasta de a 15-12 Arriba A blanco Arriba a blanco Sí, ha pasado de ir dos abajo A ponerse encima Y ahora ya Dos más Sí 17-12 Y eso que se les ve a algunos con rodilleras Pero la intensidad es muy grande 18-12 Blancos Ahora sí Entra la canasta 18-13 Azul Pero blanco arriba 18-13 Y este intercambio de golpes Que favorece al que va adelante Evidentemente 18-13 Tiene que hacer el azul Una reacción 18-13 Cuando la bola no quiere entrar Almudena no entra Aquí hay que tener a veces No buena mano solo Sino también suerte El aro rebota El tablero rebota Y eso influye Ahí bueno Se calman los ánimos Balón blanco Son los que van delante 18-13 Y 19-13 ¿De dónde son los blancos? Pues los blancos creo que son de país Si no me confío El 8-20-13 Ah, y se ha salido Hubiera sido un 20-15 Pero sigue siendo un 20-13 Y dos más 22 22 22 Supuestamente Vale Ya han llegado Nacho Ya han llegado 21 los blancos Pues ya estaría Ahora ya acabaría Porque aunque no No han acabado en tiempo El equipo blanco Ha llegado a 21 Por tanto ya Aunque no quede Aunque queda tiempo Se finaliza ya Muy bien Y ya tenemos ganadores El equipo blanco Del torneo senior El equipo blanco Que vamos a ir a hablar con ellos Vamos a ver Vamos a darles la enhorabuena El equipo blanco Muy buenas A ver, a otro, tú A ver, no, a los cuatro A ver, poneros aquí juntos Venga, vamos todos Tú coge el micrófono Ya hablas muy bien Hablo muy bien Bueno, enhorabuena ¿Cómo se llama el equipo? El equipo del tío Gryu El equipo del tío Gryu Procedentes De Vitoria De Vitoria me habíais dicho Y de Zarau Sí, sois los mismos de antes Pero ahora ya campeones Muy viejos Un poco más viejos Pero ya campeones Oye, si nada Que al final Los habéis ido en el marcador Un partido difícil Nos hemos pegado bastante Pero bueno Al final ha entrado de fuera Y tirando de fuera Ya ha entrado Ha metido hasta él He metido yo una también, sí Fortuna en el triple Que a veces hace falta también Todos, todos Que animar a todos los chavales A que jueguen Que nosotros cuando hemos empezado a ganar Era cuando ya éramos mayores Hombre Que vengan los chavales a jugar Por favor Muy bien, muchas gracias Pues nada, enhorabuena Gracias Y a disfrutarlo Y vamos a hablar con el segundo equipo Segundo, por aquí Tenemos alguno de los integrantes Vamos a ver Bueno, ya han salido Vamos a salir fuera A ver si les pillamos Y si no, bueno En la entrega de premios Que ya es lo que nos queda ahora Por asistir Estamos ya cerquita Cerquita de poner final A esta conexión Esperemos que lo hayáis disfrutado Una final ya de De muchísimo nivel De juego, de básquet Aunque el nivel Lo hemos visto en todas las categorías O sea que estoy aquí Nada Es que estamos en directo De la Redulín Sí, nada Aquí informando En vivo y en directo Pues que esto todavía Se puede seguir Y no sé Me ha dado por venir aquí A la zona Ah, mira Pues voy a tener suerte Porque allí tengo al equipo Que acaba de terminar la final Se han ido a la sombra Y vamos a tener Una mini conversación con ellos Aunque están exhaustos Pero bueno Pues ahora próximamente Se va a desarrollar La entrega de premios Y nosotros que venimos Fijaros Calor a tope Sí, vamos a pillarles En pleno descalentamiento Bueno Aquí El micrófono Muy buenas Muy buenas El nombre del equipo ¿Cómo se llamaba? Oreo Club Oreo Club Eso es Muy bien Y procedente Conviene de crema por dentro Procedente ¿De dónde? De Bilbao El humor que no falte Oye Habéis estado ahí Ha sido una final disputada Pero bueno Al final lo que tienen Al final es O se lleva uno el gato al agua O seguimos allí Sí, ellos han estado muy acertados Al final Pues bueno Felicitar al rival Y hemos hecho lo que hemos podido Muy bien Y lo que sí Lo habéis dado todos O sea La temperatura también influye Igual este calor dentro Hacía mucho calor dentro Son muchas horas heridas Y al final Bueno Unos están más en forma que otros Hemos aguantado como hemos podido Bueno El premio es que tenéis la playita ahí esperando La playita O sea Un baño Eso no os lo perdonáis Eso es lo más importante de todo Muy bien Y buen rollo Pues nada Pues enhorabuena Muy amables Y nada Que ya digo Que las finales Se pierden porque se juegan O sea que habéis hecho un concurso impecable Hasta la final Vale Pues muchas gracias Enhorabuena por la organización Y un placer haber venido aquí Muy bien Pues nada Vamos a ver Cómo despedimos nosotros Con el desenlace final Con la entrega de premios La ceremonia de las distintas categorías Y eso sí Nos ha vuelto aquí la batería Madre mía Bueno Pues nada Otra tarde que hemos echado aquí Y para nada Nos disgusta Porque la verdad es que el básquet Además es una modalidad deportiva Que enseguida engancha Uno toma partido Cuando no conoce a los jugadores Pues dice Venga yo voy al blanco Yo voy al fucsida Yo voy al negro Yo voy al color que sea Y a partir de ahí Intercambio de canastas Ya veis Pido disculpas Porque mis errores técnicos En la contabilidad Menos mal que no ha influido En el desenlace Pero chicos He podido inducir algún pequeño error En el conteo De los puntos Y bueno Pues nada Fallos de De novato Que seguimos teniendo la L Vas a poner Celia Tienes que poner una L Junto al logotipo Ese tan molón Que has creado La bandera del aredo A cuerda De los nudos marineros El ancla Y el nombre No hace falta más Del aredulín Ahí ha sintetizado muy bien Pero te falta la L L de prácticas Y a ver si a la de un año La podemos quitar Yo pienso que sí Que después de un año Ya llevamos ciento Ciento siete vídeos Creo que llevamos ya Pues bueno Pues fijaros En un año Esto que puede ser No sé Mientras nos divirtamos Van a ser unos cuantos más ¿Qué le vamos a hacer? Nos lo estamos pasando bien Nos estáis apoyando Y a nosotros Eso es la gasolina Que necesitamos Le vamos a dar a Almudena Le vamos a dar a Almudena El micrófono Para escuchar Ahora vamos a dar El premio Al segundo puesto Infantil masculino Muy bien Pues te seguimos No, no Haz tú la retransmisión Que no se lleven el micro Os doy Claro, si es cuatro Te doy dos Muy bien A ver, a ver La foto Vamos a ponernos bien Con la parte de prensa Lo tuyo y lo de tu compañero Vale Está el amigo Nacho No le empujamos mucho Que le vamos a derribar Porque ya está No, ya cualquiera ya Muy bien Se me nota hasta en la cara Pero bueno Bueno, pues Al final ya está Vale Y ahora vamos a pasar Al primer puesto Del infantil Ahora me haces la despedida Vale Cuando ya hayamos Dado todos los premios Infantil primer puesto Infantil primer puesto Les tenemos aquí Recibiendo su correspondiente diploma Que les acredita como campeones Ya tenemos aquí a los cuatro Y vamos a ver Fijaros Reciben hasta una pequeña mochila Mira, parecida a la que perdimos nosotros en la atalaya Bueno, pues Ellos se han encontrado Y nada A ver Falta el aplauso de la afición Que aquí nos hemos vuelto todos A hacer fotos Pero ¿Quién aplaude? A ver Vale, ahora sí Ahora sí Muy bien, muy bien Ahora finalista Segundo puesto de cadete Segundo puesto de cadete Nos dice Almudena Vamos a ver Ya vamos Vamos increscendo Más pasado de infantil Cadete viene ahora Finalistas Vienen animándose Y contentos evidentemente De una mañana de básquet En la que han Brillado con fuerza Ah, vale Bueno, ahora Finalistas en cadete masculino Santuchu Muy bien También Claro, recibiendo sus diplomas A ver Y un pequeño detalle también Que se echen un poco para atrás Almudena Echales un poco para atrás Por favor Vale Ahí, perfecto Y mira para acá A ver Enseñamos el diploma Así Muy bien De finalistas Cuadro de honor Muy bien Venga Enhorabuena Es un chubasquero Es un chubasquero Una mochila Ahora mismo No me acuerdo Es una mochililla Plegable Muy bien Vale Y ahora Otero Team Campeones en cadete masculino Venga Va Los campeones de cadete masculino Campeones cadete masculino Otero Team Que ya nos han dicho Otero Team Que era Otero Team Que era un Guiño A su preparador Bueno A un A un Integrante del staff técnico Al que le han querido hacer este Bonito homenaje Y encima Le han dedicado ¿Quién le iba a decir? La victoria Digo ¿Quién le iba a decir? Porque cuando no se inscribe No sabe que va a acabar ganando Sí, sí Se han llevado gata al agua Sí, sí Por favor Sí Y aquí van Con La protección Ahí está Con un regalo un poco más Las mochilas Eso es Muy bien Y ahí la presidenta Modena Aquí un contraluz Espectacular Sí Venga, muchas gracias Muy bien Enhorabuena Y ahora Oye, si no nos ponemos En otro lado Igual No, bueno Si les ponemos así Al revés Mejor ¿Sabes? Para Para que Pillemos aquí Sí, sí Y ahora Has quedado por la foto Ahora los subcampeones De Junior Los Los subcampeones ¿Estás tú solo? ¿Y el resto? Este, este, este Se ha infiltrado ¿Y dónde está el resto? El resto de casa Joder Venga, bueno No lo digas Venga Poneros ahí Subcampeones Ey, poneros ahí Para que os pegue el sol Vamos a cambiar el ángulo De la foto Eso es Venga, poneros ahí Para que se os vea mejor Subcampeones Venga Dos de los cuatro integrantes En la lista Enseñando los diplomas También a los compañeros Muy bien Vale Y ahora Los campeones Campeones Junior Los campeones de Junior Que era que solo me quedo con los de Pandaboy Paquetes de Pandaboy Y aquí les tenemos a los Paquetes de Pandaboy Campeones La mochila Que ya ha crecido de tamaño Sí Y fijaros Venga, dale Pues enhorabuena Venga Felicidades a ellos Que lo han hecho muy bien también Vale Y ahora bueno Esperemos un momentín Que saque la azafata El premio para el Para el segundo clasificado Y para el primer clasificado De categoría Senior Bueno, vete haciéndome un balance De la matina Ignacio ¿Qué tal? Pues bien Dura Dura Porque ha sido dura Se me notará ahora En el semblante Y en todo No sé cómo estaré saliendo en cámara No, la voz La voz Sí No, la verdad que Está trabajada Sí Al final montar una cosa de estas Es bonito Porque está bien Porque al final Recibes la recompensa De toda la gente que viene a jugar Y de lo bien que se ha visto Y de todo lo que Lo bien que han jugado Pero es duro Es duro estar aquí Levantarse hoy a las 7 de la mañana Venir Hacer cosas Y estar pues casi 9 horas 9 horas sin parar Sin comer Como estamos algunos Y Y casi sin beber Ni agua Pues bueno Al final Pero al final Ves la recompensa Y sobre todo La verás mañana Cuando digas Mira que bien Hoy Ya lo que queda de tarde Toca descansar Pero ya mañana Ya lo pensaremos Y diremos Pues mira que Que bien ha quedado Y bueno No ha habido Prácticamente problemas Así que La pena es un poco Que ya hemos acabado Tan tarde Pero bueno Como le decía A un compañero Estamos un poco oxidados De este tipo de torneos Tenemos que volver A coger ritmo Y para la semana A ver si para la semana Que viene no Para el año que viene Seguro que Que va a salir Todo infinitamente mejor Bueno Ya está ahí La La presidenta del club Con Con los regalos Y ya Vale Segundos clasificados Oreos Finalistas Oreos Sí 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 Que se pongan aquí Por favor Oreos Club Sí Vamos aquí al Que se pongan aquí Delante Vamos a verles formar Subcampeones del 3x3 Subcampeones Finalistas Del 3x3 Muy bien Un gran equipo Procedente de Bilbao Nos han dicho La verdad que La verdad que han jugado Muy bien Y lo han hecho muy bien Y bueno Han sido dignos finalistas Podrían haber sido vencedores Pero bueno La verdad que dignos finalistas Muy bien Ahí les tenemos Posando Para la foto A ver Miramos un poco Muy bien Inmortalizados Vale pues enhorabuena Y muchas gracias Muchas gracias Y nada Y ahora ya pues quedan Los campeones Los campeones De categoría Senior Masculino De Vitoria y Zaraos Nos han dicho De Vitoria y Zaraos 3 de Vitoria 1 de Zaraos Ya les tenemos Fichados Y se llevan ahí Pues el diploma Que les acredita Como campeones Del torneo 3x3 Villa de Laredo Y los premios Correspondientes Pues nada Enhorabuena Y así vamos a cerrar Nosotros Pues sí Si me dejas Dar las gracias Bueno Al excelentísimo Ayuntamiento de Laredo Por permitirnos Pues la organización Al Instituto Bernardino De Escalante Por cedernos Las instalaciones Que está Javier Vico Siempre pendiente De mí Y la verdad Que le queremos Dar muchas gracias Y sobre todo A los voluntarios Del club Anoncesto Laredo Que han estado aquí Desde las 8 de la mañana Dando el callo Y que sin ellos No hubiese sido posible También por supuesto A todos los equipos Y a todos los jugadores Que han venido Así que pues nada Por hoy despedimos Esta edición Y esperamos volver El año que viene Con muchos más equipos Muchos más pistas Muchos más canastas Y mucho más baloncesto Gracias por ver el video